Bolívar está con Chávez dialogando con Jesús Le manda las bendiciones a Maduro en su autobús ¡Qué pueblo! Hay un plan para la patria, Chávez lo hizo con sus manos Construyamos socialismo en diálogo bolivariano Pueblo de amor, en revolución Un gobierno soberano en diálogo bolivariano Diálogo bolivariano En vivo y directo gracias a Satélite Simón Bolívar Desde la parroquia combativa del 23 de enero de Caracas Donde el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro hace acto de presencia Recibido por el vicepresidente ejecutivo de la República En esta institución que como todo el pueblo venezolano sabe Acá ejercía su derecho al voto del comandante supremo de la revolución bolivariana El presidente Nicolás Maduro saluda pues a los integrantes de la fundación Alexis Vive Los anfitriones de esta actividad recordamos diálogo bolivariano número 22 Desde la parroquia 23 de enero La jefa de gobierno del distrito capital Yacalín Farías En compañía también del candidato a la alcaldía metropolitana Ernesto Villegas El potro Antonio Álvarez también se encuentra en este lugar Para recibir al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Para entonces en pocos minutos dar inicio a lo que será este diálogo bolivariano Una ventana comunicacional del presidente, de los dirigentes y del gabinete del gobierno bolivariano Con el pueblo venezolano Bueno, buenas tardes a todos Todas queridos compatriotas Aquí estamos en el 23 de enero En el corazón del 23 de enero En el legendario Manuel Palacio Fajardo Liceo legendario de luchas ¿Cuántas veces allanaron el Manuel Palacio Fajardo? 100, 200, 300 veces es poco Bueno, el Manuel Palacio Fajardo estaba más tiempo allanado que en clase Así eran los años 70, 80, ¿verdad? Ustedes son muy jóvenes y no se acuerdan Porque han vivido la era de la revolución De pleno respeto a la educación pública De garantía a la educación pública De respeto al pueblo Esto, bueno, uno entraba aquí cualquier día De cualquiera de los años 70, 80 Y olía a era a bomba lacrimógena Por eso la sensación física que uno tiene al entrar al mano del Palacio Fajardo Es el olor a pólvora y bomba lacrimógena Aquí estamos Aquí acompañamos no sé cuántas veces al comandante Hugo Chávez Victoria tras victoria aquí Victoria tras victoria que siempre le regaló el noble pueblo de Venezuela A nuestro amado comandante Hugo Chávez Su presencia está en todo y para todos Así que en su nombre venimos hoy Al 23 de enero Agosto de Comuna, septiembre de Comuna Aquí estamos La Comuna El Panal 2021 El Panal 2021 Bueno, queridos camaradas Tomen el micrófono y vayan ustedes dirigiendo Para que toda Venezuela aquí Con nuestro vicepresidente ejecutivo Que es a la vez presidente del consejo De la comisión presidencial para las comunas Va a ser alguna de las cosas que vamos a hablar ahora Estamos con nuestro querido ministro de comunas Reinaldo Iturriza Estamos con el equipo de trabajo de la Gran Caracas Equipo de trabajo, bueno, portentoso El novato del año Ernesto Villegas Polhap La compañera Titina Azuaje El potro Álvarez Y la jefa de gobierno Jacqueline Farías Igualmente nos acompaña El ministro del despacho y seguimiento De la gestión de gobierno El camarada mayor general Wilmar Barrientos Con su puño en alta Y el general jefe de la casa militar El general Bernal Vamos, adelante Tomen ustedes la palabra Sí Bueno, sí, presidente Bienvenidos a nuestra comuna El panel 2021 Comuna, pues, que el comandante Chávez decía Soy comunero de acá Porque voto acá En el Palacio Fajardo Nosotros, pues, desde la práctica cotidiana Desde las abejas Decíamos nosotros Como el panel 2021 Es esa concepción de que La abeja madre es la comunidad Y la miel es el beneficio Que esas abejas laboran día a día Para que la comunidad Sea el fruto Pues que ella goce Y la abeja zángana Que es aquella abeja Que es parásita Que no le gusta trabajar ¿La abeja? Zángana La misma dinámica La va rechazando Cualquier parecido con la realidad Es pura coincidencia De la derecha zángana Es pura coincidencia Que se la pasa en la intriga Hablando mal Y tratando de dañar A los que sí trabajan Y a los que sí aman La patria Entonces ustedes tienen Una comuna dulce Sí señor De hecho también tenemos Una empaquetadora de azúcar Y también Y tenemos unas abejitas Del panal Que es de corte Y confección En este sentido Bueno elaboramos Estos materiales Que tenemos aquí Sí Son cinco estands De cinco diferentes comunas Que hicimos como una recopilación De cada una De las producciones Pues que se realizan Del fortalecimiento Y las potencialidades Y en cada estand Bueno estarán Con una compañera designada Que le explicará Y al final Está la comuna anfitriona Que somos nosotros La comuna del panal 2021 Camarada Un abrazo Y un beso Antímano Buenas tardes Mi presidente ¿Cómo está? Mi nombre es Aura Aguilera Perteneciente al consejo comunal Forjador de futuro Y soy vocera De la comuna en construcción José Félix Rivas La cual me siento Orgullosa de pertenecer Ya que nos caracterizamos Por el nivel organizativo Y somos bolseros planificados Comprometidos con el proceso Correcto Entre nuestros logros Tenemos cinco empresas De propiedad social Directas comunales Las cuales han sido financiadas Por gobierno de distrito capital Con el cual hemos trabajado Articuladamente ¿Y esta ropa la hacen ustedes? Sí Esos son los El itinerario De las canastillas Que se les dan A las madres Con situación de pobreza extrema A nivel nacional en el país Una pijama Para un bebé O una bebecita Sí También estamos elaborando La parte de lencería Que se les otorga A los refugiados Que tenemos A nivel nacional Como tal Y aquí no se ha refugiado También para su casa ¿Verdad? Para Chucacha Como dicen Y aquí está Miren Tremendo morral Para el inicio del año escolar Ahora En septiembre Tremendo morralote Que hace la comuna José Félix Rivas Estamos trabajando En la elaboración De seis mil morrales Escolares Los cuales no tienen Ningún valor comercial Sino sentimental Ya que como lo mencionó Usted anteriormente Son morrales Que se le otorgarán A nuestros niños Y niñas De los colegios distritales A nivel nacional Con su equipamiento De útiles A comienzo de año Correcto Son como unas productivas Sí Que van poco a poco Articulando Un sistema De producción Que estamos nosotros Seguros Una vez que las comunas Los consejos comunales Y las comunas Vayan en proceso De consolidación Multiplicación Debemos tener el concepto Muy claro De la capacidad económica Del pueblo Organizado en comuna Las comunas Tiene que ser La nueva potencia Económica Abajo En la base Del pueblo Potenciando la capacidad De trabajo De trabajo solidario De la productividad La cultura Y el valor Del trabajo Trabajo Y más trabajo En función De la comunidad De la sociedad Nosotros queremos apostar Si se puede decir Esa palabra Queremos jugar duro A favor de las comunas Productivas A favor de la construcción De una gran zona Económica Productiva Comunal Que esté en las manos De las mujeres Y los hombres Que en su comuna Mira Hacen esta maravilla De textiles Morales Bueno Y tienen la capacidad De crear La riqueza En función De la sociedad Exacto También tenemos Otro socio productivo Que es el de Productos de limpieza En el cual elaboramos Un aproximado De cuatro mil A cinco mil Químicos mensuales Entre los cuales Tenemos la avanzada Cloro Y suavizante Suavizante Cloro Y jabón Si Exactamente Jabón líquido Aquí está Miren Esto se va perfeccionando La capacidad De la comuna Se va perfeccionando Con la práctica Con el estudio Y sobre todo Porque En Venezuela Estamos haciendo Una revolución Y el gobierno El primer comunero Los primeros comuneros Y las primeras Comuneras De la patria Somos nosotros El presidente De la república Los ministros El vicepresidente Somos un consejo De ministros Y ministras Comuneros Y comuneras Así que Así que el pueblo Y en general Los ciudadanos Y ciudadanas Que se organizan En consejos comunales Y comunas Saben que tienen El respaldo Del músculo Financiero Económico De la patria Que no está Para respaldar Multimillonarios Grupaluchos Que quieren Poner en la mano A la renta petrolera No Estamos para Hacer avanzar Y construir La nueva economía De la patria Que debe tener En la economía comunal Uno de sus Más poderosos Motores Bueno Vamos a seguir Para mostrar El otro estante Felicito Aura Aguilera Aura Aguilera Para romper El protocolo Rómpalo Quisiera hacerle Osequio De una toalla Vinotinta Y una chemise Vinotinta La cual representa El color De nuestro equipo Campeón La vinotinta Así es Muchas gracias Bueno Aquí me la llevo Para la casa Mi toalla Vinotinto Y mi camisa Vinotinto Y saludo por allá A la comuna José Félix Rivas De antímanos Quisiera hacerle La invitación formal A nuestra comuna Ya que somos Una de las más organizadas A nivel nacional Y tenemos Otros socioproductivos Como lo son Una red De panaderías comunales Que vamos a inaugurar Próximamente También tenemos Una Bueno Cuando la vayamos A inaugurar Yo quiero participar De esa inauguración Pongan la fecha Y yo voy Listo Gracias Para adelante Por aquí tenemos A Pascual Medina Pascual Medina De la comuna Bicentenario Comunales En la comuna En construcción En qué zona Se encuentra La comuna Bicentenario Parroquia De la vega Parte alta 16 edificios Tenemos dos sectores De casa Y uno De una parte Donde tenemos Casas Y ranchos También donde estamos Avanzando Hacia la parte Donde está La entrada De la jota Camarada Nicolás Entonces Aquí tenemos Tres proyectos Camarada Nicolás De los cuales Tenemos en el Camilo Cienfuegos Una sustitución De 100 metros De tuberías De aguas negras Gracias al Consejo Federal De gobierno Que nos bajó Los recursos De los cuales Aquí vemos Nuestros brigadistas Que nosotros Como empresa Social EPS Empresa social La mano de obra Calificada La estamos Se la estamos dando A nuestros compatriotas Que están desempleados Anteriormente En la Cuarta República Llegaban Aquellas empresas Fantasmas Que lo que hacían Era robar al pueblo No concluían bien Lo que eran nuestras obras Y entonces vivían de eso De seguir bajando recursos Ahora el Poder Popular Empoderado de verdad Ocho consejos comunales Donde discutimos nosotros Y le damos de verdad La fortaleza A la debilidad Del consejo comunal Del cual tiene El previsto Por lo menos Esta falla De 100 metros De tuberías De aguas negras Y ahí las sustituimos Para favorecer Un total De 400 400 familias ¿Quién decidió Hacer esa obra? Esa obra La es el Poder Popular La comuna De 8 consejos comunales En discusión En discusión Por supuesto La democracia comunal Participativa Exactamente La democracia comunal Es uno de los componentes Fundamentales Del nuevo estado social De derecho Democrático Y de justicia Que es un pueblo Sí Organizado Consciente Y preparado Para ejercer El poder político Para hacer poder Para vivir la democracia No como un ente abstracto Que miran cada 5 6 años Cuando votan La democracia burguesa Es un ente abstracto Es un entelequia Realmente Nosotros ¿Tú qué edad tienes? Es 51 años Tienes un año más que yo Bueno ahí llegamos Vivimos Vivimos la misma circunstancia De la historia Y sabemos que la democracia Antes era Elecciones cada 5 años Y antes de que vinieran Las elecciones Venían los candidatos Dicho sea de paso Por ahí uno Que llaman el vampiro Que era candidato En la época Imagínese tú Represivo Represivo Seguro camarada Entonces La política estaba Degradada Al concepto De la burguesía Que es el concepto De la cloaca Del lodazal Que es el hecho De controlar el poder Corrompiendo Al pueblo Que es lo peor Ahora ¿Qué es la democracia nueva? Esto que está aquí La democracia comunal Una Comunidad organizada Que se reúne Ven sus problemas Discuten sus temas Después de debatir bien Estudian los proyectos Pac Y deciden Eso es poder popular Gobierno popular Y la base del futuro De la democracia venezolana Y anótalo allí Cuando estés cumpliendo 90 años Te vas a acordar De este día La base del futuro De la democracia En general Es el poder Y el gobierno Que tenga el pueblo Para ejercerlo Allí donde vive Este es el verdadero Socialismo Eso sí En fase de construcción Todavía hay que Perfeccionarlo Perfeccionarlo mucho ¿No? En el sentido De que tengamos Un solo gobierno El gobierno comunal Gobierno nacional Y todas las instancias De gobierno democrático Yo voy a pasar A la comuna El paraíso De Maizanta Gracias camarada Muchas gracias Seguro camarada ¿Qué día cumpleaños tú? El 15 de agosto Lo cumplimos 51 Acaba de cumplir 51 Decimos Decimos Leo De nuestro comandante Eterno Así es Yo cumplo 51 El 23 de noviembre Ah bueno camarada O sea que nacimos En el año 62 Los dos 62 seguro Ah Bueno Aquí estamos con Lidia ¿En qué parte del paraíso Queda esta comuna Lidia Mi nombre es Lidia Pérez Lidia Pérez Percanezco al consejo comunal Carlos Raúl Villanueva Y estamos en la comuna El paraíso De Maizanta Esta es una de las primeras Comunas del paraíso Claro Esta comuna Agrupa ¿Cuántos consejos comunales? ¿Cuántos consejos comunales? ¿Cuáles son? Cristo de los milagros Un saludo a la gente De Cristo de los milagros Este es un edificio Guzmán Blanco 2 Carlos Raúl Villanueva Carlos Raúl Villanueva Y este es Cristo es amor Cristo es amor Aquí está Mira Cristo es milagro Y Cristo es amor Y las comunas Es la democracia cristiana La democracia De los cristianos Del ciudadano Es la verdadera democracia Las comunas Democracia comunal Democracia socialista Democracia cristiana Estos son los logros Que nosotros En asamblea Las prioridades Estos son Trabajos de envergadura Por la cual Es financiado Por el distrito capital Yacalín Faría Y aquí tenemos Una ruta comunal Que esto abarca La cota 905 Plaza Madariaga Y llega hasta el Capitolio Claro Pasa por nuestra comunidad La calle Loyola La ruta comunal Sí Entonces fíjense ustedes La comuna que vimos Empezando José Félix Rivas Antímano Tiene elementos productivos Bueno Producen los morrales De los niños Franela Producen pijama Para los bebés Recién nacidos Producen jabón Cloro Bueno Todos los materiales De limpieza Aquí La comuna Bicentenario De La Vega De la parte alta De La Vega Proyectos Concretos Para La mejora De la comunidad De la vialidad Del agua Ustedes igual Ustedes llegan Inclusive Algo tan importante Que habría que evaluarlo Camarada Vicepresidente Y todo el equipo De gobierno Compañero Y tu risa La ruta Comunal El servicio De transporte En mano De la comunidad Que es Un complemento Necesario Para ciudades Tan complejas Como esta Por ejemplo La Gran Caracas La comunidad La comunidad No sufre tanto Para tener que llegar A uno de los servicios De transporte central En la avenida principal O el metro O cualquier otro servicio Ustedes mismos Puedan Diseñar La ruta El tipo De vehículo Que necesiten Entrenar Los transportistas Y prestar El mejor servicio Que se puede prestar Porque se presta Con un espíritu De hermandad De verdadero servicio Mire presidente Esto ha causado Impacto En esta comunidad Porque la cota 905 No tenía medios Para trasladarse Al centro Y nosotros También en la calle Loyola También nos costaba Hace 40 años Que nosotros No teníamos Ese servicio Gracias a este gobierno Socialista Gracias al pueblo Y al pueblo Gracias al pueblo El pueblo Tiene que ser el poder Exactamente Tiene que ser el poder El poder No lo pueden tener Cuatro apellidos Cuatro pelucones Que se organizan Para robar Y decir que no son ladrones Sino que bien chéveres Que ellos son Los que deben gobernar El país Porque ellos Si saben robar Claro Entonces fíjense Todo lo que yo he planteado Sobre el tema De la corrupción Y salieron despavoridos Corriendo Los convoqué A un debate nacional Estuvieron Una semana Pensando que decían No ya perdieron El debate Ya lo dio el pueblo El debate Lo dio el pueblo En la calle Y el pueblo Sabe lo que quiere Y ustedes saben Quien es el diputado 99 No que hace falta El diputado 99 Para aprobar A Maduro La ley La ley La ley Habilitante Que solamente Tiene 97 El mandato El mandato Que él me dio Zurda de hierro Dijo Mano de hierro Con la corrupción Bueno Ustedes van a ver Cuando yo vaya A la asamblea nacional Yo estoy esperando Que la asamblea Fije En este momento Están en recesos Legislativos La asamblea Fije Y yo voy a ir Voy a ir Con propuestas Concretas Voy a ir Con una visión Integral De lo que es La corrupción Y como combatirla Y como acabarla Desde el punto de vista Ético Político Institucional Legal Judicial Voy a ir Con pruebas Es más Parte de las pruebas Es imposible Publicarla Pero yo quiero Que los de la oposición Algunos que se la dan De pispirillo Y de pico de plata Que todos los días Salen a declarar Que Maduro Yo les voy a ver la cara A los diputados Y diputadas Cuando yo muestre Unas cosas Que voy a mostrar ahí En privado En privado Las voy a mostrar Son impublicables Pero que demuestran Mira La putrefacción En que cayó La burguesía amarilla Toda esa derecha amarilla Que desprecia al pueblo Y que quiere destruir esto Porque ellos dicen Que si ellos ganan Las elecciones municipales El 8 de diciembre Aquí se acabó la revolución Se acabaron las comunas ¿Ah? O sea Que ellos van a venir Por el pueblo Contra el pueblo A quitarle el poder A los comuneros A las comuneras A los consejos comunales Ellos lo que Ellos lo que prometen Es venganza contra el pueblo No jamás No los vamos a permitir Aquí estamos nosotros Y aquí estoy yo Mira Para proteger al pueblo venezolano Con toda la fuerza De este pueblo Y que nos dejó Chávez A nosotros Para que se pongan Las pilas Para que se pongan Las pilas Cuando vaya Para la asamblea nacional Yo voy a ir acompañado Del diputado 99 ¿Oyeron? Y si me niegan Porque ellos no quieren Aprobar La habilitante Contra la corrupción ¿Por qué será? Si me la niegan Bueno Tomaremos otros caminos Porque la corrupción La acabamos La acabamos O la acabamos Así de sencillo Bueno camarada Continuamos entonces Gracias a Lidia Un beso y un abrazo Bueno Le doy la palabra aquí Al vicepresidente Para que salude Y también Nos ayude a coordinar Como una victoria socialista Adelante Jorge Arreaza Bueno Muchas gracias presidente Y Luz Flores Compartiendo con los comuneros Y las comuneras Dentro del plan Comuna o nada Que está llevando adelante El equipo El ministerio para las comunas Y todo el gobierno Porque todos somos comuneros Y comuneras Como bien lo ha dicho El presidente Maduro Y bueno Y compartir estas experiencias Vamos a hacer una nueva fase Vamos a hacer un salto cualitativo Que el presidente Maduro Ha instruido A partir de este plan Se están haciendo encuentros De comuneros y comuneras Por regiones En este momento Están en los Andes Si no me equivoco A partir de mañana Y bueno Y ahora estamos también Aquí en Caracas Viendo las experiencias A partir de las cuales Vamos a diseñar Y vamos a construir Esa democracia comunal Ese país que se fundamente En el socialismo del pueblo Y en el poder popular Esto ha sido una experiencia En los últimos años De verdad Muy interesante Pero ahora es cuando Tenemos nosotros Que fajarnos como pueblo Para construir Las comunas Y hacer realidad El sueño del comandante Supremo Gochave Luz Luz Flores Buenas tardes Señor presidente Y el tren ejecutivo Ministerial Este Mi nombre Como usted bien lo dijo En Luz Marina Flores Pertenezco A la parroquia Vanguardia De antímano De nuestro eterno Comandante Hugo Chávez Así es Jamás le falló Jamás Y ni le fallarán Ni le fallarán Estamos rodilla en tierra Así es Con nuestro comandante Con usted ahora En la presidencia Y estamos dispuestos A seguir luchando Como lo hemos hecho Y a seguir construyendo Y superando los problemas Correcto Este nosotros Nuestra gran fortaleza Primero ¿Cuáles son los consejos comunales Que ustedes tienen? Son siete consejos comunales Siete consejos El consejo comunal Rómulo Gallego Al cual Este Pertenece Un saludo allá Al consejo comunal Rómulo Gallego Que lleva el nombre De ese gran escritor Venezolano Gran ser humano Gran político De su época Lamentablemente Las ideas de Rómulo Gallego Terminaron siendo traicionadas Por quienes continuaron Fue derrocado Fue derrocado en su época Y luego Él quedó Con el sueño En otra Venezuela Que nosotros estamos Haciendo realidad Nosotros llevamos En nuestras manos La bandera también De Rómulo Gallego De Andrés Luis Blanco De Ruiz Pineda De todos aquellos hombres Que fueron traicionados Por los politiqueros Que degeneraron En el punto fijismo Correcto El consejo comunal Cauchero Unión El consejo comunal San Onofre Libertador Consejo comunal La Torre Consejo comunal Somos Todos El Tanque Y Tres Calles Bueno Un saludo A todos esos consejos comunales Desde aquí Desde el 23 de enero Cuéntanos la experiencia De ustedes Bueno mire Tuvimos una experiencia Magnífica Porque tuvimos El gran honor De que ese gran hombre Hugo Rafael Chávez Fría Nos inaugurara El Banco de la Comuna Que lleva el mismo nombre Victoria Socialista Ese gran camarada Estuvo ahí presente Junto con todos los ministros Este Se inauguró El Banco de la Comuna Se inauguró El 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 Viceabasto Manuelita Sáenz Este Se inauguró La ruta comunal Que tiene Su vías Son de hospitalaria Una ruta hospitalaria Donde se benefician Todas aquellas personas En la parte alta ¿Verdad? Que no tenían Los medios Este Como salir a medianoche Para un hospital Y bueno Nosotros cumplimos Ese servicio Y realmente ha sido Un trabajo Bueno Inimaginable Que bueno Ese es el tema De los bancos comunales Era una de las Grandes Esperanzas Que tenía el Comandante Chávez De construir Un sistema financiero Comunal Correcto La idea del Banco Comunal La creó él Cuando estábamos Haciendo la primera Ley de Comunas En el 2005 Él creó La idea Del Banco Comunal Decía Cada comuna En este caso Cada consejo comunal Pensaba él Debe tener Una unidad económica Era la palabra Del momento Y después Él dijo Bueno ¿Y por qué no tiene un banco? Y que el banco Funcione como un banco De la comunidad Y después de la comuna Y que ese banco Tenga todas sus funciones Como un banco Y luego tenemos una red De bancos comunales Es una idea genial Lo que hay que reconocer Que no es fácil Su desarrollo Hace falta Preparar muy bien A la comunidad Hace falta Falta entrenar muy bien Al compatriota Que esté al frente de eso Hace falta Mucha honestidad ¿No? Es correcto Para su administración Y para Bueno Para que haya confianza De la comunidad De quien lo administra Pero el banco comunal Los bancos comunales Es uno de los grandes proyectos Que hay que retomar Ahora en agosto Y septiembre De comuna Vamos a retomar Los proyectos De los bancos comunales Y vamos a inyectarle Recursos Directamente A los bancos comunales Camarada Y tu risa Sí, claro que sí Presidente De hecho Uno de las Digamos De los componentes De los que comprende El plan Comunonada Es precisamente Nosotros deberíamos Tenemos un indicador Fundamental Un indicador básico Que es que nosotros Debemos ser capaces De registrar Las 450 comunas Que están planteadas En nuestro Plan de la patria Pero Nosotros tenemos Que ir mucho más allá Del tema Que se puede Fácilmente concebir Como un asunto Administrativo ¿No? Del registro Nosotros tenemos Que apuntar Hacia la construcción Hacia la consolidación De comunas De experiencias de comunas Sólidas Económicamente Y para eso Uno de las Digamos De los De los aspectos Fundamentales Es su fortaleza Financiera Que la comuna Tenga autonomía Financiera Que tenga La posibilidad De contar Con esa herramienta Que le permita Una administración Más eficiente Pero sobre todo Más autónoma Y al margen Del Digamos Del sistema financiero Capitalista Bueno Que cada comuna Cuente con esa Herramienta Entonces Más allá del tema Del registro Que es una Digamos Que es un aspecto Sumamente importante Nosotros no No le restamos Importancia La idea Es que nosotros Vayamos Hacia la Constitución De un banco Comunal En cada una De esas 450 comunas Correcto Vamos a hacerlo Está a la base Ya Como decía Mucho El comandante Hugo Chávez A él le gustaba Utilizar mucho La siguiente expresión Ya hemos dado El primer envión Ya lanzamos El primer envión La primera ofensiva Bueno Ahora sobre los Logros del primer envión Ahora en agosto Y septiembre De comunas Vamos a replantearnos Un nivel superior Primero expandir Los bancos comunales A todas aquellas comunas Que no lo tengan Bueno Se funde el banco comunal Segundo lugar Preparar Un conjunto De talleres Para entrenar Para formar Adiestrar A sus administradores Y quienes los dirigen Porque eso no es concha de ajo Puede agarrar un banco Y dirigirlo bien No es No es una caja chica Banco comunal Y hay una cajita ahí Entra y sale No Es un banco Que funcione Y que se puede articular Inclusive Con la banca Ahí tenemos El banco de Venezuela Banco socialista Del estado revolucionario Que es el primer banco Del país El mejor Banco del país Se llama Banco de Venezuela Administrado y dirigido Por la revolución Así que muchas cosas Que se pueden hacer No solo que se pueden hacer Estamos obligados a hacerla Para construir Un nuevo sistema económico Económico y social ¿Y quién lo puede construir? El pueblo organizado La comunidad organizada Claro Va a venir la burguesía A construir Un banco comunal Jamás Jamás ni nunca Jamás volverán ni nunca Bueno Luz Marina Flores Que Dios te bendiga pues Gracias señor presidente Seguimos adelante Los invito a continuar En el próximo Stamp Que es el Stamp De las Abejas Del 23 de enero Aquí está Camarada La comuna El Panal 2021 Camarada presidente Me permito En este momento Con su permiso Y el permiso De todas las personas Como lo decía usted Al inicio A la entrada Aquí al Palacio Fajardo Aquí se recrea La espiritualidad De nuestro comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Fría Haciendo un repaso Momentáneo Desde la parte Afectiva y emocional De lo que significa Nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría Recuerdo dos episodios De los últimos tiempos Que nos acompañó Físicamente en vida Uno cuando él decía La decisión plena Como la luna llena Es que Nicolás Sea presidente Pero en ese también Último Gabinete Consejo de Ministros Él habló Y le decía a usted Nicolás Nicolás Te encomiendo La comuna Como te encomendara Mi espíritu Como te encomendara Mi alma Me recuerdo En el episodio espiritual Cuando Jesucristo Le dice A Dios En tu mano Encomiendo mi espíritu El comandante Chávez Le encomendó a usted Presidente A través de lo que Él siempre definió Habló desde sus palabras Llamó desde Dushel El poder obedecial Mandar obedeciendo El compromiso De fortalecer Las comunas Al movimiento popular Dentro de lo que Es la lucha Y la contradicción De lo que Él también nos hablaba A nosotros Hablaba de Iván Mesaro El metabolismo Del capital Es clave La planificación Comunal La planificación Socialista Desde la construcción De la base De las unidades primarias De producción De los medios De producción No solamente La terminología Economista Porque podríamos Entonces encontrarlo Con lo que Lenín Definió como la NER La etapa Del cooperativismo Que sigue fortaleciendo Lo que se denomina Como un capitalismo De Estado Tenemos que avanzarse En la profundización Del socialismo Y es lo que El comandante Llamó El socialismo Del siglo XXI Cómo construir Nuevas formas Y nuevas políticas Del rejocinamiento Del movimiento Del movimiento Popular En el diálogo Bolivariano Su primer diálogo Bolivariano Con el camarada García Quinera Él le hablaba Que una revolución No se detiene Si se detiene El principio De muerte Es dialéctico El comandante Chávez fortaleció La banca del sur Fortaleció Todo lo que fue La UNASUR La celá La integración Del movimiento Popular Las comunas La expresión Del pueblo En el poder Los consejos comunales Podríamos hacer Una analogía Sin caer en asimetría Temporal Lo que son Los soviets La forma De organización Popular Es clave En la construcción Del socialismo Del siglo XXI Fortalecer Movimiento Popular Y que este gobierno Se oxigene Y se caracterice Por la fortaleza Aquí les queremos Presentar Lo que nosotros Tenemos a través De lo que lo ha dado La revolución Bolivariana La azucarera El panal 2021 Pero no arranques Así Ya va Este se lanzan A candela Muy bueno Fíjense ustedes Nada más que el país Sepa Y vea El nivel de conciencia La preparación Los conceptos Que se manejan Desde el pueblo De a pie Para llamarlo De alguna manera Lo que pasa Es que el pueblo De a pie Se convirtió En vanguardia Revolucionaria Organizada Formada Aquí Ustedes ven a Robert Pues Robert Longa Y la cantidad De conceptos Orientaciones Que nos da A todos Recordando Literalmente Las palabras Del comandante Chávez Y además Está muy enterado Porque Efectivamente El primer diálogo Bolivariano Estuvo de visita En Venezuela El vicepresidente De Bolivia García Linero Y decía Algo que es clave Para una revolución Una revolución Primero no se puede Estancar Y tampoco Retroceder Yo no sé Que es peor Si estancarse O retroceder Las dos cosas Son muy malas Una revolución Tiene que avanzar Siempre Siempre Y siempre Y ustedes Son la clave Para que la revolución De verdad avance Hacia el socialismo Para que ese tránsito Que es una transición Tránsito Es un proceso Es un tránsito Tránsito Tú vas De una situación A otra Y tienes que transitar Un camino En este caso El camino De una Transformación social De una transformación Civilizatoria Es el tránsito De una civilización Agotada Capitalista Individualista Que llevó a la miseria A millones en el mundo Que destruyó Bases fundamentales De la vida Del ser humano En el planeta A una civilización Civilización De la vida Del compartir A la nueva civilización Socialista Que está en fase Embrionaria Embrionaria Pero que es el único Camino que tiene La humanidad Tú te pones a pensar Con sinceridad La humanidad Tiene futuro En el capitalismo Piénsalo con sinceridad Venezuela Tiene futuro O tiene Algún tipo De vida Si vuelve El capitalismo Si vuelve El neoliberalismo ¿Podrá la burguesía Tomando las riendas Del poder En Venezuela Darle felicidad Al pueblo Darle poder Al pueblo Respetar Al pueblo Sabemos que no Sabemos que no El único camino Supongo Que conformemos De comunas De comunas Que es el futuro Tengo la oportunidad Tengo la oportunidad En agradecerle Al camarada Vicepresidente Jorge Reaza Que siendo Ministro De Ciencia y Tecnología Atrae el FONACI Logró fortalecer Una cablera Comunal Una cablera comunal Que se ha impulsado aquí Desde la Comuna Socialista Del PANAL 2021 Que va a ser pionera En Latinoamérica Porque vamos a trabajar Las cuatro líneas convergentes Internet Telefono IP Video Y Y video seguridad Y es tan clave Porque sabemos Que es una de las cosas Que En buen término Y que el enemigo Y la canalla Utilizado para atacar La revolución Que es el tema De la seguridad Nosotros hablamos aquí A través de esa Video seguridad Que gracias al ministerio La estamos fortaleciendo Hablamos de lo que es La tecnología El reconocimiento De rostro Y de imágenes Y la seguridad colectiva Más o menos Como reposan Los CDR Hay una sala ¿Verdad aquí? Una sala situacional ¿Dónde está la sala? Arriba Atrás, arriba Bueno Pongan capacidad Para transmitir ahí Para después De que hagamos este evento Vamos para allá Para mostrársela A todo el país Porque estas son Las experiencias Que tenemos que multiplicar Por un millón Es lo que yo te iba a decir Reinaldo Este grupo de compatriotas Y como ustedes Seguro hay miles Estoy más que seguro Cuando uno tiene una tarea De estas características De esta envergadura Uno no se puede ir Por los mecanismos Llamados oficiales No Hay que romper Los protocolos Como hizo la camarada Cuando yo llegué Hay que romperlos O es una revolución O es un protocolo Dice Che Guevara Cuando lo cotidiano Cuando lo extraordinario Se vuelve cotidiano Sucede la revolución Correcto Lo que no podemos dejar Es que lo extraordinario Se convierte en ordinario Otra vez Porque si no A través de las tres R Lo otro en la comuna Le decíamos ahorita Al ministro Y Turrisa Estamos impulsando Tres alineaciones fundamentales De la revolución Que también Una oportunidad Estuvimos intercambiando Con el vicepresidente Jorge Reaza Lo hemos llamado Las tres R Ética revolucionaria Eficiencia revolucionaria Y estética Lo que plantea Lujo Bico Silva Belleza y revolución La revolución es hermosa Aquí lo que hay que aplicar Es el método Chávez Permanente y constante Y sistemático La planificación sistemática Allí que nosotros En la base Estaremos construyendo El yo soy Chávez Es un proceso Que plantea Tony Negri Conciencia Y afectos Para nosotros Imagínate tú Ahí está El poder popular Es el que lo puede todo Realmente Y el poder popular Ustedes saben que Hay unos estudios Neurológicos Que dicen Que uno no utiliza Más allá del 20% Del cerebro ¿Verdad? Del cerebro Las capacidades del cerebro El ser humano Cuando aprenda A utilizar el 25 El 30 El 40 Será un ser humano Con una inteligencia Superior Una inteligencia divina ¿No? Casi la inteligencia De los dioses Dejará De ser egoísta El ser humano Dejará De ser ambicioso Será un ser humano Solidario Amoroso Será un ser humano Que descubra Para que está Nuestra especie Aquí sobre la tierra Y no es para Acumular riqueza No es para explotar A otros No es para hacer La guerra Cuando el ser humano Logre la inteligencia Que va a lograr En el uso De sus facultades Más extraordinarias Comenzará Comenzará otra era Así pasa aquí Nosotros No hemos logrado Desarrollar Creo yo Ni el 20% Del poder popular Que está contenido En este pueblo hermoso De Venezuela No hemos podido todavía Bueno Por cosas De limitación De tiempo De falta de claridad De falta de organización Porque el comandante Chávez El 20 de octubre Miren Ese 20 de octubre Llamado golpe de Timón Tuvo un 18 Y tuvo un 19 Para que ustedes sepan De estudio De exigencia Dura exigencia ¿No? Y yo diría A veces hasta de amargura De amargura A veces De protesta Y siempre De esperanza Y de orientación Siempre de esperanza Y de orientación Y El comandante Chávez allí Cuando sacudió Y dijo Me dan ganas Acabar con ese ministerio Era como Un punto extremo Para colocarnos A todos En la situación De que somos Responsables Todos y todas Para generar Otro mecanismo De la construcción Del gran movimiento De comuneros Y comuneras De comunas De ciudadanos Con el poder ¿Qué es un comunero? Ciudadano comunal ¿Qué es un comunero? Ciudadano comunal ¿Qué es un ciudadano comunal? Es un ciudadano Con poder Que produce vida Ah Si ustedes Fíjense ustedes El proyecto Como Lo que yo estoy diciendo Comparándolo Con el cerebro humano El cerebro humano Se dice Con los estudios Nosotros No utilizamos Más del 20% Hay otros Que utilizan El 1% Por eso es que Son de derecha Nosotros No hemos desarrollado Todavía Eso también Está estudiado Y hubo un estudio Larguísimo Hace varios años ¿No? Miren Nosotros no hemos utilizado Todavía Ni el 20% De la potencialidad Que tenemos Si tú le haces Un diagnóstico A la comuna De ustedes Camarada Comuna Panal 2021 Ustedes no han llegado Ni al 20% De lo que pueden llegar Y ya lo que han llegado Y ya lo que han llegado Es un milagro Eso que ustedes dicen Que van a desarrollar Una cablera Con Todos los servicios Para el internet Datos Que tienen Una central De apoyo Y vigilancia A la comunidad Digitalizada Para darle seguridad A su comunidad Que ustedes Producen azúcar Testiles Que producen Los bloques Para la construcción De las viviendas Ampliación Que producen materiales Para los niños Revistas Radio Televisión Eso es un milagro Y usted Y esta revolución Esto Está producido En la vejita del Panal Del consejo Cumulante de Santa Rosa Este bolso No es nada más Que se produce Para la vía material Y mercantil Sino que este bolso Dicta asistencia A través de los sistemas De información geográfica Los censos Este bolso Va ahorita a cubrir La demanda De los niños Que posiblemente No tienen la posibilidad De comprarlos útiles La comuna Se encarga De darle la asistencia Que eso fue también Lo que dijo el comandante En el golpe de Timón Cuando hablaba Del libro rojo Que no es otro Que el libro De la comuna de Chulín Como la comuna No se maneja Bajo una óptica paralela Sino Nosotros somos Revolución Nosotros somos La revolución bolivariana Somos gobiernos Somos Estado Y de ese concepto Tenemos que fortalecer Nuestra revolución Tenemos que fortalecer El mandato de Nicolás Maduro Fortalecer la revolución Y el legal comandante Nosotros somos también Ministerio de Educación Nosotros también tenemos que responder Porque el gobierno Lo ha respondido a nosotros A esta revolución Y a este pueblo Y este bolso Va contentivo De útiles escolares A los niños De esos recursos Le da una respuesta A la parte pedagógica Lo que nosotros No hemos definido Aquí como la pedagógica La pedagogía Y la insurgencia Lo que Pablo López Llamó La cuestión escolar Crear los hábitos Estudios Para transformar El nuevo sujeto Usted decía ahorita Sobre En estos últimos días Sobre la ley de Salme Hay que desarmar El capitalismo Hay que desarmar La violencia Y se desarma La violencia De la educación Cuando Iván Mésaro Habla de la educación Más allá del capital Se desarma La violencia De la educación Se desarma La violencia De la cultura Se desarma La violencia Desde el deporte Es integral Es un tema estructural No es un tema Simplemente policial Nosotros quisiéramos En un momento Que usted nos permita Hablar con el ministro De interior de justicia Sobre lo que nosotros Hemos definido aquí La seguridad colectiva Y la guardia Territorial y bolivariana Como el pueblo civil Como lo plantea Boguyín ya En la guerra De todo el pueblo Que también el comandante Hizo mucho hincapié En eso Una defensa Usted habla en estos días De los consejos Obreros para la defensa Como el pueblo Se involucra De forma planificada Y organizada Y con su gobierno Y con su revolución Para defender Con sus comunidades Para defender Así es Bueno imagínese Una metralleta De ideas De valores De sueños De esperanza Graduado En la misma universidad Que estamos graduados Todos y todas Como decía El potro Álvarez En estos días En un barrio De petares Estamos graduados En la mejor universidad Del mundo La universidad De Chávez Que es la universidad De los valores Del amor De la lucha De la inteligencia De calle Por eso estamos En gobierno de calle Esto que estamos Haciendo aquí Es gobierno de calle Gobierno comunal Gobierno del pueblo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Fíjense Están saliendo Muchas orientaciones Hay que tomar notas Porque tenemos que cumplir Cada orientación Que vamos construyendo Colectivamente Yo creo en la Dirección colectiva De la revolución bolivariana Pero no la dirección A su Novia A su esposa Pidan permiso Porque se van A construir A construir las comunas No tengo ninguna duda De eso Construir la paz Desde adentro Construir la paz Con el pueblo Desarmar los antivalores De la criminalidad La droga El culto a las armas Estoy seguro De eso Estoy seguro Que el remanente De desempleo Que nos queda De 6% 7% Y en la juventud Es más alto Casi de 16% Estoy seguro Que lo resolvemos Con la economía comunal Estoy seguro Que resolvemos Los problemas De abastecimiento Que a veces Se presentan Producto del sabotaje De las redes De comercialización Capitalista Más que seguro Estoy Que la gran mayoría De los problemas De la vivienda El milagro De la gran misión Vivienda Venezuela ¿Cuál es? En este año 2013 Ah El 60% De las viviendas Que se están construyendo Aquí está Mire Ah Construcción popular Aquí está Y ecológica Mira Todavía tengo fuerza ¿Cuánto pesa esto? Esto sirve para hacer ejercicio También ¿Cuánto pesa? Es pesado Bueno camarada Vamos para allá pues Al encuentro del pueblo Vámonos para allá Como decía Ali Primera Ali el Grande Ali Ali Le doy el paso A la periodista Mientras nosotros Vamos Caminando Por el camino De Chávez Echándole un camión Como dice Ernesto Villegas Echándole un camión Por el camino De Chávez Adelante Donde en pocos instantes Comenzará este diálogo Bolivariano Entre comuneros Y comuneras Todos integrantes De las Comunas En construcción Del distrito Capital En pocos minutos Ya comenzará Este diálogo Bolivariano Rumo a la construcción Del estado Comunal Están en este momento Interpretando Un ritmo Al ritmo De la salsa La orquesta De punta Comunal Y son Integrada Por diferentes Servidores públicos De la ciudad Capital Al ritmo De la salsa Pues entonces Comienza Este diálogo Bolivariano Desde el 23 de enero De jueves 22 de agosto Muchísimas gracias Bueno un aplauso A funda Comunal Son La salsa Brava Del 23 de enero Para el mundo Funda Comunal El cuarto De Tula Bueno Buenas noches Nuevamente A todas Y todos Los compatriotas Que están aquí En la cancha De usos Múltiples De El Manuel Palacio Fajardo Y de la escuela Técnica Comercial Robinsoniana 23 de enero Todavía huele A pólvora Y a gas Lagrimógeno Cuantas veces Ahorita saludó A una compañera De la parte alta Del cementerio Que está por aquí Está embarazada Y me estaba recordando También Cuantas veces Nos corretearon De la gran Colombia Para arriba A correr Se ha dicho Plomo Plomo Y más plomo Que viva la democracia Del plomo Esa es la que existía aquí La democracia Del plomo Lagrimógeno El peinillazo Los desaparecidos Los torturados Y de la democracia Y de la democracia Del plomo De la burguesía Punto fijista Pasamos A la democracia Comunal A la democracia Del pueblo A la democracia Verdadera Así que Bueno Queridos compañeros Aquí tenemos En este diálogo Bolivariano Este ¿Cuál es el número? Por favor Que me averigüen El diálogo Bolivariano El último que hicimos Fue en el Vigía Hace una semana Exactamente Fuimos a Activar Un complejo Eléctrico Extraordinario Y allí hicimos Un acto Comunal Descomunal Y comunal Descomunal Por el amor Y comunal Porque es El reto Que nos hemos propuesto Agosto Y septiembre De comunas La comuna O nada Dijo Chávez Entonces A ver Comuna Como una Como una Carola Chávez Aquí está Acompañándonos Carola Camarada Con su sonrisa De espanto Y brinco Carola Un comentario Adelante Buenas noches Y gracias Por esta invitación Aquí estoy Anonadada Estas cosas Me sobrepasan A mi la televisión Me Te intimida Me da como sustico Intimídala tú a ella Pues Exacto No bueno Que estoy Acompañando A mi amigo El ministro Reinaldo Que nosotros Hemos estado hablando Mucho Desde hace muchos años De chavismo Y el chavismo Son las comunas Así es Y ahora que Reinaldo Mi amigo Que escribíamos Los dos Así como En una misma Sintonía Está de ministro Hemos seguido Conversando Y hemos hablado También de la necesidad De comunicar De decir Las cosas Que pasan Y que En tanto En tanta Lucha De repente De repente Las dejamos pasar Porque son Como cotidianas Y una de esas cosas Es la La comuna Es la vida Cotidiana De un montón De gente Que está Desarrollando Sus comunas A pesar A pesar A pesar de que Quizás No son tan Visibles Entonces Era la necesidad De hacer más Visible Toda esta historia Que Yo creo Que al fin Y al cabo Esa historia De las comunas De la creación De las comunas De su desarrollo Es la historia Verdadera Del chavismo Así es Carola Ha dicho Algo muy cierto Si algo Dejó Entre tantas Cosas Que construyó En su portavida El comandante Hugo Chávez Dejó como legado Este proyecto Que quizás Uno de los proyectos Más hermosos Desde el punto De vista De la construcción De una nueva Sociedad De una nueva Civilización Que es La democracia Comunal Y no hay Democracia Comunal Sin poder Comunal Sin consejos Comunales Sin comunas Democracia Comunal Ese tiene que ser El concepto Central Porque si La democracia Puede existir De verdad En este Mundo Que vivimos Porque la democracia En todo caso Cuando alguien Concibió La democracia El poder Del pueblo Aunque lo Concibieron En sociedades Esclavistas Luego la democracia Se hizo bandera De dignidad Y poder Político Con la llegada De la revolución Francesa Pero la democracia Como tal Fue pensada Fue pensada Como otros modelos Políticos Y sociales Para sociedades Menos Complicadas Menos Complicadas Más Pequeñas Ciudades Ciudades Que no pasaban De 10 20 mil Personas En general Comunidad Familias Perdón Comunidades Que el promedio Eran 200 500 Familias Y eran grandes Para la época ¿No? Porque eran Espacios Territoriales Y poblacionales Donde Podían interactuar Los seres humanos Podían existir Los ciudadanos Y en la base Del conocimiento De los problemas Y de la comunidad Podían Organizarse Para la toma De decisiones Luego la burguesía Desfiguró El concepto De democracia Totalmente Claro No lo va a desfigurar La burguesía Tiene todo el poder Para sí Que es el poder Económico Y quiere tener Todo el poder Político Para que los recursos De un país Estén en función De sus negocios Y de sus mafias Y de sus capos La democracia Terminó siendo Un carnaval electoral De quienes tenían Plata para pagar Campañas electorales Y se desfiguró Eso que conocemos Como democracia Representativa Que tuvimos aquí ¿No? Y quedan algunos rasgos Todavía carnavalescos Eso sencillamente Es una desfiguración De la democracia Cada cinco años Elecciones Y la gente Iba a votar Y un mes Antes aparecían Los vampiros Entonces A meterle Cobas a la gente O pon la mano ahí Agarra ahí Quédate calladito Pues dale Vas a votar ¿Verdad? Democracia Corrompida Democracia Corrompedora Ahora Para que la democracia De verdad Puede existir En el siglo Veintiuno Veintidós Veintitrés Y en estos inmensos espacios Por ejemplo De Petare Acate Acaricuado Viven más o menos Casi seis millones de personas ¿Verdad? Y en proyección Para la tercera década De este siglo Va a haber Aquí en este espacio Diez millones de personas ¿Cómo hacemos Diez millones de personas? Para debatir Problemas comunes Para decidir Problemas comunes Para que haya Una cultura De participación De toma de decisiones ¿Cómo hacemos? La fórmula clave La respuesta clave Para comprender Cómo va a ser La democracia En el siglo Veintiuno La dejó Chávez Y se llama Consejos comunales Comuna Poder comunal Poder popular Democracia comunal Para todo el mundo Democracia Democracia Libertad 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 verdadera Y a través de la red De comunas A través de la red De batalla ¿Cómo es? De salas de batalla social A través de la red Del poder popular Que va mucho más allá Bueno Tener a un pueblo Oculto A un pueblo Formándose Y autoformándose Tener a un pueblo Activado Gobernando El verdadero Gobierno Democrático Es el que Ejerce el pueblo En su comunidad Ustedes tienen que ser Gobierno comunal Cada vez más Ustedes vieron El ejemplo Que yo puse El cerebro ahorita El cerebro humano Por lo general Dicen los estudios Neurológicos No ha sido Utilizado Más allá Del 20% Quizás Un Eistem Lo está bien Pronunciado ¿Verdad Carola? Eistem Mientras nos digas Eistem Eistem Como aquel Como el otro El talanquera Miren Quienes lo han utilizado Con mayor Extensión E intensidad Han logrado Ser genios De la humanidad ¿No? Ahora Dícese Que Hacia el futuro El ser humano Conseguirá desarrollar Aún más Las potencialidades Del cerebro Y ese ser humano Que desarrolla Aún más El cerebro Podrá Ser De verdad Humano Y humana Y seguramente Entenderán Que las guerras Es la negación Más grande De la existencia Nuestra De la creación De Dios Que la explotación Llamada Del hombre Por el hombre O del hombre Contra el hombre Mejor dicho Es Bueno La prehistoria Más detestable Que quedará Para la humanidad Así como quedó El esclavismo A ustedes No les parece Una cosa detestable Que hace 100 años Nuestros abuelos Solo por ser negros Descendientes africanos Fueron esclavos Y consideraban En esa época Que no tenían alma Que no eran seres humanos No les parece A ustedes detestable Bueno Así le pasará A la humanidad Dentro de unos años 100 años 200 años Considerará Detestable Que haya existido Una burguesía Y que haya habido Hombres y mujeres Que hayan sido explotados Y sometidos Y robados Y saqueados Por esa burguesía Para ellos Tener una riqueza Ah Así será Bueno Así pasa Con el poder popular Falta Mira Cada punto Que nosotros Cada punto porcentual De la población Que avanzamos En llamarlo Incorporarlo Organizarlo Para que sean Consejos comunales Y comunas Bueno Es un terreno Que se gana De aquí al cielo Porque el que se incorpora A un consejo comunal Y a una comuna Empieza a experimentar Un cambio Porque empieza A sentir el poder Pero el poder verdadero El poder para hacer el bien No ese poder Que hablan por allí Ah No que tiene el poder Que poder tiene Para robar Para mentir Para manipular Para gobernar Para grupúsculos burgueses Ese es el antipoder Ese es el anticristo No El poder verdadero Es el que uno tiene Para hacer el bien A la comunidad Al pueblo A la juventud A nuestros niños A nuestras niñas Entonces cuando uno Entra a un consejo comunal Cuando uno Se organiza en comuna Cuando uno ve Que las cosas Se pueden conversar Se pueden proyectar Se puede hacer Un presupuesto Y se puede tener Una ruta comunal Se puede tener Una radio comunal Se puede tener Una fábrica Se pueden construir Se pueden construir Las casas De la comunidad En la gran misión Vivienda Mire Uno empieza a experimentar Una transformación Carlos Mar Decía Que el hombre En este caso El hombre y la mujer Es lo que hace Y como lo hace Él lo decía En relación A las relaciones Sociales De producción Analizando Las distintas Formaciones Económicas Sociales De la humanidad Él decía El ser humano Ha sido En las distintas Formaciones Lo que hace Y como lo hace Lo podríamos decir A nivel social El ser humano Es lo que hace Y como lo hace Y si usted Lo que hace Es construir El bien Para su comunidad Y lo hace Bien Con honestidad Y capacidad Usted Es un mejor ser humano Haya sido Lo que haya sido Hace un año Diez años O quince Comienza a transformarse Y la transformación Más grande Que nosotros Debemos aspirar Para vivir algún día Una sociedad Verdaderamente socialista Es la transformación Espiritual La transformación De los valores La transformación Que se da A través del amor El amor Construir una sociedad De amor Una revolución Del amor Eso nos dejó ¿Quién? Mira Chávez Riendose ya En esa pancarta Está recién Afeitado ahí Chávez Arregladito Miren Aparece por todos lados El comandante Hugo Chávez Nosotros entonces Camarada Nos preparamos Y yo quiero Hacer algunos Anuncios En relación A este tema En primer lugar Este es parte Del gobierno De calle Esta es la segunda Etapa Del gobierno De calle Que es el gobierno Comunal El gobierno Con las comunas Estamos cumpliendo El compromiso De la segunda fase Del gobierno De calle Que es el gobierno Con el pueblo Organizado Aprobando Aprobando los proyectos ¿Verdad? Viendo los logros Los avances Yo quisiera decir Compañero ministro Hemos evaluado En un ministerio Exclusivo Y será el ministerio De las comunas Y los movimientos Sociales Populares De Venezuela Y toda la parte De protección social Yo he decidido Crear una superintendencia Social Una superintendencia Nacional Para la protección Social Que agrupe Bueno Todas las misiones Y grandes misiones Que tenía Este ministerio Que son De gran peso ¿No? De gran peso Es una Reestructuración Funcional Necesaria ¿Por qué? Porque el compañero Reinaldo Iturriza Con todo su trabajo Con todo el movimiento Popular Ahora se va a concentrar Única y exclusivamente A la función De ser el ministro De las comunas Y los movimientos Sociales De la revolución Socialista A construir El tejido social El poder Popular Y vamos a crear Una superintendencia Por ahí está el pajarito Así 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 Se están multiplicando Pues miren Bueno todo el que sepa silbar Vamos a silbar No no así no Así no Tiene que ser Vamos a multiplicar Pues Los pajaritos Y las pajaritas A volar Se ha dicho A volar Por el cielo De la revolución Miren compatriota Ajá Y hemos creado Vamos a crear Una superintendencia ¿No? Que Como dice el nombre La superintendencia Va a estar encargado De coordinar Supervisar Y lograr un mayor nivel De eficiencia En cuáles misiones Uno Negra y pólita Que tiene que Readecuarse Para cumplir Su función Niño Jesús Gran Misión En amor Mayor Para proteger A nuestros Viejitos Y viejitas Nuestros abuelitos Hijos E hijas De Venezuela Una muy importante Atención Compatriotas Que tienen Alguna discapacidad Vamos a Repotenciar Y a estructurar De nuevo La misión Que lleva el nombre De nuestro santo José Gregorio Hernández Que más temprano Que tarde Más temprano Que tarde El Vaticano Tendrá que reconocer La verdad Lo que ya todos sabemos José Gregorio Hernández Es santo Del pueblo Hace tiempo Solo falta Que le den Su título En el Vaticano Pero ya el cura Sana Acompaña Y protege Bueno Esas son las dos primeras Decisiones Otra propuesta Decisión Compañero Reinaldo Y tu risa Camaradas Y camarados Millones Y millones Fíjense Fíjense Ahí Nosotros estuvimos Pensando mucho Cómo hacer Para Lograr Dar un fuerte Impulso A todos los proyectos Comunales Y que se Multiplicaran Los consejos Comunales Y se Articularan De verdad Aún Más Comunas Cómo hacer Y partimos De un hecho Digamos Lógico Muy sencillo Es necesario Saber Cuántos Somos Dónde Estamos Qué hacemos Cuántos Consejos Comunales Hay En cada Parroquia En cada Municipio En cada Estado Cuántas Comunas Están Articuladas Qué Nivel De Desarrollo Tienen Las Comunas Nivel De Desarrollo Alto Nivel Medio Nivel Primario Verdad Saber Cuántos Somos Dónde Estamos Qué Hacemos Eso Es vital Ahora Para lograr Ese Objetivo Yo propongo Que hagamos Una Jornada Nacional De Activación Y Censo De Todas Las Comunas Y Consejos Comunales Del País El Sábado 7 Y Domingo 8 De Septiembre Jornada Nacional Ese Fin De Semana Nos Vamos Gobierno De Tiene Tiene Equipos Estadales Por Ejemplo Cuántas Salas De Batalla Social Hay En El País Cuántos Consejos Comunales Conocidos Registrados Referidos Olfateados Cuántos Cuántas Comunas Reinaldo Turrizo Danos Los datos Que Ustedes Manejan Porque Es Muy Importante Para Que Fíjense Sería Dentro De Dos Finas De Semana No Vamos A Hacer Más Nada Yo Me Voy A Ir A Recorrer Varios Estados Para Presenciar La Activación Y El Censo ¿Cómo Sería Reinaldo? Bueno Vamos A Activarnos En El Trabajo Porque A mí No Me Van Decir Bueno Aquí Hay Un Consejo Comunal Y ¿Dónde Están? Aquí Está El Papel No Yo Quiero Ver Ese Consejo Comunal En La Calle Pintando La Escuela El Liceo Haciendo Una Obra Haciendo Un Mural Haciendo Algo ¿Verdad? ¿Verdad? Reinaldo Y Turrisa Reinaldo Y Turrisa Ese apellido Es Vasco Y Turrisa O sea Reinaldo Y Turrisa Nos va a hablar Ahora Adelante Sí Presidente Fíjese Nosotros Venimos Trabajando En ese Diagnóstico Poniéndonos Un poco Al día Con el Tema De La De La Cifra Nosotros Partimos De La Premisa De Que Hay Que Ser Sumamente Riguroso Y Estricto En El Tema De La Cifra Hasta Ahora Nosotros Tenemos Registradas Yo no sé Dónde Mostrar Esto Tenemos Registradas 103 Comunas Que Están Registradas Oficialmente Digamos Reconocidas Por El Por La Sí Por La Taquilla Única 103 Comunas A nivel Nacional 103 Comunas Tiene un Mapa Vene Que Mapa Venezuela Ahí Se ve Como Con La Marca En la Región Centro Occidental Están Ubicadas La Mayor Cantidad De Comunas Registradas Piense Ustedes Que En Oriente Aparentemente Y en el Sur Del País Hay Muchísimo Menos Así es Los Estados Donde Más Hay Es En Lara En Lara Hay un Desarrollo Extraordinario De Comuna Hay 33 Comunas Bueno Lara Habrá tenido Históricamente Una gran Tradición Organizativa Exactamente Para las Cooperativas Comités De Salud En Los Años 80 90 Pero Fíjese Presidente En el Estado Falcón Que También Es Un Estado Con Una Larguísima Tradición De Organización Ahí Hubo Hasta Guerrilla Hubo Frente Guerrillero José Leonardo Chirino Como Todos Saben Allí Nosotros No Habíamos Registrado Ninguna Comuna ¿No? Entonces Ahí Nosotros Nos Dice Y ahorita Hace Muy Poco Registramos 14 En Una Jornada Muy Intensa Y Muy Hermosa Además Muy Extraordinaria Por Aquí Hay Algunos Voceros De La Sierra De Falcón En Mérida También Hay Un Desarrollo Importante De Comuna Registrada Y Hacia Los Llanos Luego Están Las Que Nosotros Reconocemos Digamos Como O Identificamos Más Que Reconocemos Como Comunas Socialistas En Construcción Por Ejemplo Presidente Aquí Entrarían Todas las Comunas De Distrito Capital Nosotros Creemos Con Mucha Humildad Lo Planteamos Aquí Nosotros Creemos Que Eso 277 377 En Todo El País En Construcción En Construcción ¿Cuántas Llevamos Sumando Los Dos Eh Eh 377 400 480 Van 480 Entre Comunas Que Consideramos Avanzadas Y Comunas Que Están Un Segundo Nivel En Construcción Bueno Pero Para Terminar El comentario De Las Comunas En Construcción Nosotros Nosotros Allí Tenemos Que Seguir Trabajando De 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 Acto Entregar 5 Certificados De Registro Porque Hay Muchas Estas Comunas Que Nosotros Denominamos Como Todavía En Construcción Son Comunas Que Nosotros Perfectamente Podemos Registrar Son Comunas De Noción Porque Una Comuna Nunca Deja De Estar En Construcción Realmente Y Lo Otro Para Terminar Presidente Hay 480 Territorios Que Nosotros Donde Bueno Nuestro Pueblo Organizado Ha Manifestado Su Voluntad Su Disposición De Organizarse En Comuna Y Este Es El Mapa En Total Eso Suma Si No Me Equivoco 890 ¿Verdad? Esto Como dicen por ahí Sin mal No te equivoco Sin mal No me equivoco Esto Por supuesto Es una cifra Que está Variando Aumentando Progresivamente Ya mañana La cantidad De La semana Que viene Las comunas Registradas Serán Más Las comunas En Construcción También Variará La cantidad Y Sobre Todo Los Territorios Donde Nuestro Pueblo Manifiesta Su Voluntad Ahora Bien Yo creo Presidente Que Esa jornada La que usted Ha convocado Sirve Por una Parte Para identificar Para verificar El funcionamiento Real No solamente De las comunas Sino de los consejos Comunales Y de otra Forma de organización Pero también Estoy seguro Presidente Nos van a servir Para darnos cuenta De aquellos lugares Donde existen Y nosotros Y nosotros No los hemos Identificado Todavía Correcto Todavía No los hemos Identificado Que fue un poco La experiencia Nuestra En el gobierno De la eficiencia En la calle Usted Lo plantea Y lo plantea Correctamente Esta es la continuidad Esta jornada Que nosotros Estamos desarrollando Por regiones Nosotros Nos hemos venido Reuniendo De acuerdo A ese criterio Básico Para nosotros De las redes Nosotros Esas reuniones Que estamos Haciendo Con las comunas Hicimos Una primera reunión Donde estuvo Nuestro vicepresidente Con las comunas De Lara Falcón Y Zulia Y luego Con las comunas De la red Y central Esas reuniones Nosotros Las hacemos Como continuación Efectivamente Del gobierno De la eficiencia En la calle En el entendido De que para nosotros Es fundamental Presidente Escuchar En primer lugar Escuchar Y conocer Y aprender De las experiencias De nuestro Pueblo Que está organizado En comunas Y bueno La conclusión Es muy similar A la conclusión Que nosotros sacamos En el gobierno En la eficiencia En la calle Y es que Precisamente Queda mucho Por aprender Digamos Hay una potencia Hay una extraordinaria Potencia allí Desplegada por todo El territorio nacional Que nosotros Como gobierno Revolucionario Lo que tenemos que hacer Es acompañar Y fortalecer Para que se siga Desarrollando Así es Y Fíjense ustedes Vamos a tomar Sábado 7 De septiembre Domingo 8 De septiembre Como Un punto De partida Nuevo Para La investigación Acción Ustedes saben Bastante De que estoy hablando Porque es un concepto Fundamental Para la construcción De la metodología Del nuevo Conocimiento Comunal El conocimiento Que alimenta La conciencia Del liderazgo Comunal Tiene que surgir A partir de la Investigación Diagnóstico Acción Reflexión Son tres momentos En el ejercicio Del pensamiento Y de las capacidades Humanas Individuales Y colectivas La investigación De un tema Un problema Un asunto Tema A investigar ¿Cuántos consejos Comunales Salas de batalla Social Y comunas Existen En el país Temas complementarios ¿Qué nivel De desarrollo Tienen? ¿Dónde Están? ¿Qué Hacen? ¿Cuánto Tiempo Tienen Fundada? Etcétera Etcétera Los etcétera No pueden ser Muchos Para uno Poder ubicar El foco A la investigación Primer punto Saber ¿Qué vamos A investigar? Sencillo Segundo Planificar La estrategia ¿Cómo Nosotros Vamos A investigar? Ahí Le toca A Y quiero Anunciar Aquí La activación ¿Para ¿Cuándo? La activación El próximo Lunes Allí In situ En una Comuna Del país Que ustedes Deben seleccionar La activación De la comisión Presidencial Designada Por el comandante Chávez Para la construcción De las comunas Presidida Por Jorge Arriaza Vicepresidente De la república Y Reinaldo Iturriza Como secretario Ejecutivo Que tiene Componentes Múltiples Entonces Segundo Tema ¿Cómo Vamos A investigar? Estoy Proponiendo ¿Y cuándo? Estoy Proponiendo Una fecha Para arrancar Pero Con el método De investigación Acción Esto no es Para dentro De dos años Dentro de dos años Después de la investigación Hemos comprobado Que existen 245 comunas ¿Para qué nos sirve? ¿Y la revolución? Ah Por eso la revolución Es cayendo Y haciendo Investigando Y actuando Entonces La primera etapa Es investigación ¿Qué vamos a investigar? Está clarito ¿Cuándo vamos a investigar? Arrancamos 7 y 8 Pero el 9 Tiene que haber Un producto Ya Si dentro Del producto Del 9 Es Hay que seguir Investigando Está bien Pero ya tenemos Un producto ¿Verdad? ¿Dónde vamos a investigar? En la candela En la calle Cero Telefonito Y computadorcita Aire acondicionadito Y se sabe mucho Pero no se sabe nada A la calle Allí En la candela Allí Donde está la gente Haciendo patria Y todos El primero Que tiene que salir A la calle A investigar Se llama Nicolás Maduro Que tiene que Dejarse de burocracia Para la calle Y todos los ministros Nosotros vamos a Distribuir los ministros Reinaldo Todos los ministros Y ministras Viceministros Y viceministras Presidentes De institutos Todo el mundo 7 y 8 Vamos a distribuirnos Por todos los estados Del país Bueno A Reinaldo Le tocará uno No sé Carabobo A Jorge Riaza No sé Anzuategui De repente Y yo muy Palzulia Pero es para Meternos allá Adentro A la Venezuela Profunda Esto es fundamental Para tomar A Chávez A Chávez Tiene que Tiene que florecer El tricolor Hermoso De la buena Venezuela De la nueva Venezuela De la gente Que ama Y que construye Amando Ese es el reto Que tenemos 7 y 8 Arrancamos Ustedes definen Una cosa Que sea práctica Que sea Pero Yo les propongo Y Delcy Se encarga De reproducir Esto Varias veces Yo les propongo Salas de batalla Social Consejos Comunales Comunas Que existen En el país La mejor Forma De hacerse Visible Para el Censo De activación Del 7 Y el 8 De septiembre Es salir Ustedes Con un plan De hacer algo En la calle Yo les propongo Bueno Seguramente Ustedes ya tienen Su plan De estar en la calle Yo les propongo Un tema Un temita pues Para que lo pongan Ahí en la agenda El lunes 16 Arrancan las clases Vámonos Para las escuelas Y los liceos Pues El 7 y el 8 Y le hacemos Un cariñito Profundo A los liceos Y escuelas Que lo necesiten Vamos Todo el mundo Con su pote De pintura Verdad Con su mopa Para limpiar Todos juntos Y allí nos concentramos En las escuelas Y liceos En sus alrededores Y allí nos vemos Las caras Nos registramos Y después Viene la clasificación Ustedes encontrarán Que clasificación Tú dijiste ahorita Un tipo de clasificación Dijiste Comunas Incritas Ya en fase Avanzada Comunas En construcción Y la tercera Fue Comunas Reportadas Potenciales Digamos Sí Potenciales Comunas Bastante Pongan ustedes Que llegamos A mil comunas Un punto de partida Gigantesco Nunca 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 antes El movimiento Popular Revolucionario Venezolano Tuvo Tanto pueblo Tanta fuerza Tanta conciencia Nunca antes Jamás Jamás Ni nunca Pues Solo en esta etapa En la era bolivariana De Chávez Este movimiento Movimiento popular Revolucionario Ha tomado El poder Para no dejárselo Quitar Más Nunca Más Nunca El poder Popular Bueno Continuamos Antes de dar los pases Ya vamos a dar los pases Pero yo quería anunciar Varias cosas En ráfaga Pues En cuarto lugar Está muy avanzada La orden que le di A la recién juramentada Joven Revolucionaria Ministra de Comunicación E Información Aquí está Del Cieloína Rodríguez Gómez Aquí está Un cerebro Es Delci Para la planificación Y la lucha comunicacional La gran revolución Cultural y comunicacional Que debemos activar Con fuerza Estamos preparando Las condiciones Para activarla Completa Una gran revolución Cultural Y comunicacional En ese sentido Yo quiero anunciar Que ya está muy avanzada Más de lo que ustedes saben Creen eso Imaginan La creación De la televisión De las comunas TV comunas TV comunas Y en TV comunas Después anunciamos Cómo va a ser ¿Verdad? Cómo va a ser Dónde va a ser Cuándo va a ser Más rápido Lo que ustedes creen Y en TV comunas Y en TV comunas Vamos a instalar Una escuela De televisión Radio Y prensa comunal Para que venga Todo el mundo A formarse allí Y formemos Los comunicadores Comunales Para que ustedes Tengan su radio Su televisión Comunal ¿Por qué no? Para que ustedes Tengan Ese proyecto Lo dejó En el CIPSI Nuestro querido Compañero Ernesto Villegas Polhat Periodista venezolano Que está aquí Yo quisiera Que me comentara algo Sobre esos proyectos Comunicacionales La democratización De la sociedad Venezolana Ernesto Villegas Polhat Gracias Presidente Bueno Muy emocionado De estar aquí Con esta gente hermosa Que nos acompaña En esta experiencia Extraordinaria De la construcción De la patria nueva Es muy significativo Además el lugar Donde estamos Acá venía Sucesivamente El comandante Chávez A ejercer Su derecho al voto Y el país El mundo entero Tenía los ojos Puestos sobre este lugar Como lo sigue teniendo Puesto en Venezuela Donde Chávez Sembró su semilla Que está germinando Cada día más Y lo muestra Esa exhibición Que hemos visto Ahora En el campo De la comunicación Popular Presidente Es muy Reconfortante Muy emocionante Escuchar Esta nueva Fisonomía Que se le está Planteando A esa televisora Y a esa escuela Porque Es una necesidad Humana La comunicación Y hemos En mucho Tiempo Percibido Una visión Anacrónica Que confina La comunicación Al ejercicio De un oficio De una profesión Como que si eso Fuese El coto Privado De los que Somos periodistas Pasamos por una Universidad O tuvimos un título O nos escribimos En un colegio Pero resulta Que somos comunicadores Desde el momento En que recibimos La nalgada inicial Y lloramos Y le decimos Al mundo Aquí estamos Aquí existimos Sentimos Y reaccionamos Y esa comunicación Humana Que no requiere Título No requiere Mayor Profesionalidad O profesionalización Pues se desarrolla Comúnmente En la calle Entre nosotros En la familia En el sitio De trabajo En el sitio De estudio En las formas De agregación Humana Y en la revolución Bolivariana Esa forma De comunicación Ha encontrado Como en ninguna Otra parte Y en ningún Otro tiempo Formas de expresión Extraordinarias En medios De comunicación Alternativos Comunitarios En televisoras Radios Periódicos Que han sido Impulsados Desde el gobierno Bolivariano Y ahora Con esta forma De agregación De esta forma De organización Que es la comuna Se dan formas También de comunicación Que deben ser apoyadas Por eso Esa escuela Es importantísima Vamos a darle La mano Vamos a ver Cómo se da De la mano El conocimiento Con el ejercicio No somos enemigos Del conocimiento Todo lo contrario Una de las grandes Fortalezas de la revolución Ha sido poner a estudiar A nuestro pueblo Millones y millones De personas Se han encontrado Con el estudio Democratizar el conocimiento La democratización Democratizar el conocimiento Y las herramientas De la comunicación Deben estar al servicio De todas y de todos No solo de un grupo No solo de unos propietarios O de un sector profesional Determinado Yo soy orgullosamente Periodista Eso no me lo quita nadie No me lo puedo quitar Es una condición Que uno adquiere Pero somos tan comunicadores Los periodistas Como los ciudadanos Comunes y corrientes Que en una comunidad Desarrollan una manera De comunicarse Para, por ejemplo En una situación De emergencias Como las que se suceden Con las lluvias Caramba Ahí debe haber Una red de comunicación Que nos permita Advertir sobre la inminencia De un peligro Y sobre las formas De organizarnos Frente a esa contingencia Eso se ha visto ya Desarrollado En muchas formas Que tienen nuestras comunidades Ahora esta escuela Y esta televisora De las comunas Puestas además Al servicio De la democratización Del conocimiento Sobre la formación De la propia comuna Lo que tiene Robert Por delante Es una tarea tremenda Junto con el resto De los compañeros De esta comuna Que es masificar Multiplicar la experiencia Incluso multiplicar Aquellos errores Que hayamos podido cometer En el camino Para que sepamos Que por ese camino No es Sino por este otro Que ya ha sido ensayado En fin Estas herramientas De comunicación Que está poniendo El gobierno bolivariano A disposición De nuestro pueblo Van a potenciar Las experiencias positivas Creando un futuro mejor Para nuestras hijas Y para nuestros hijos Y yo felicito A mi querida amiga Y camarada Delcy Rodríguez Una gran revolucionaria Una mujer extraordinaria Con una gran capacidad De trabajo Por echar adelante Esta y otras iniciativas Que forman Un continuo Que ha Desatado Una furia Comunicacional En Venezuela Con el impulso Del comandante Chávez A la comunicación Alternativa Y comunitaria Y a todas las formas Organizativas Hoy Venezuela cuenta Con una multiplicidad De comunicadores En los distintos Modos de propiedad Porque aquí En efecto Hay medios De comunicación Comunal Medios de comunicación Del Estado Y hay medios De comunicación Privados Como nunca antes ¿Usted convocó Una rueda De prensa Y verá esa cantidad De televisoras Radio Periódicos De distinto Origen Y propiedad Eso no lo pueden Negar aquellos Que se empeñan En tapar En tratar de tapar Con un dedo La verdad Así que Felicitaciones Presidente Felicitaciones A Delsi Felicitaciones A los causavientes De esa nueva TV Comunas Y de esa escuela De comunicación Popular Que hemos de ver Con mucho entusiasmo Felicitaciones Adelante Entonces Ahí en la televisión Comunal O la TV Comunas Tiene que ser Una televisora De lo mejor De este país Y del mundo Así es como Telesur Telesur Es admirada Por el mundo entero Así como es Venezolana De televisión Pues Lo mejor TV Comunas Tiene que ser Lo mejor De lo mejor De lo mejor Ahí tiene que Vivirse la experiencia De ustedes Y como el modo De vida comunal Es superior Al modo de vida Individualista Capitalista Como el modo De vida comunal Es el modo de vida De la felicidad Social Y eso se tiene que mostrar En documentales Videos Video Programas musicales Novelas Nove comunal ¿Verdad? Y aparecen ustedes Allí en la novela Una novela bien hecha Pues Y después se la vendemos Al mundo ¿Verdad? Mira Actuando en las novelas Y mostrando Cómo es que funciona La comuna Etcétera Etcétera Cuántas cosas Se pueden mostrar ¿Verdad? Películas Cortometrajes Humor Full humor Porque si algo Tenemos nosotros Es que somos Un pueblo De muy buen humor Si no vean La película Bolívar De Luis Alberto La Mata Protagonizada por Roque Valero Y Jorge Reyes Extraordinaria Película La burguesía Ahora la quiere Perseguir Hay una organización Llamada Cines Unido Que la está Perseguiendo Ahora O sea Bolívar Perseguido Por la burguesía Pero no podrán Con Bolívar No podrán Ese Bolívar Que ha hecho Luis Alberto La Mata Bueno Es capaz De trascender La censura La censura De la burguesía Bolívar Puede más Que todos ellos Mucho más Que todos ellos Muy mal Le va a ir A esa gente Que censura A Bolívar Muy mal Muy mal Oigan bien Muy mal Le va a ir A esa gente Que porque es dueño De una sala de cine Censura a Bolívar Ustedes se imaginan Censurar al libertador Esa es la democracia Que ellos creen Si ellos tuvieran El poder político Este pueblo No existiera Fuéramos invisible Y siguiéramos nosotros Oliendo a Bomba lacrimógena Y aplomo Caballero Y peinillas Y bueno Ajá Continuamos Camarada Otra cosa importante Camarada Reinaldo Y tu risa Y compañero Pónganse en contacto Ya está avanzando Muy bien Y vamos a lanzarlo Los mejores actores Las mejores actrices Directores Directores Dramaturgos Guionistas de este país Todos Están incorporados Se quedan locos Si digo nombre Los mejores Y las mejores Se han incorporado Ah Entonces yo quiero Compañero Que construyamos 16 de septiembre Ahora el lunes 10 de diciembre Corrijo 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 El 16 de septiembre El lunes El día que arrancan Las clases En nuestra patria Ese día Nace Para el mundo El gran movimiento Teatro infantil Juvenil César Regifo En las escuelas Liceo Y yo les propongo Que construyamos El movimiento Teatral infantil Juvenil César Regifo En todos los Consejos comunales Que todos los Consejos comunales Tengamos Un grupo De teatro infantil Juvenil Mira La revolución Cultural Tiene que ser Concreta Fíjense ustedes El teatro es como Una disciplina Base Del teatro Se desprende La poesía La literatura El cine De donde viene El cine Y lo que conocemos Viene del teatro Hecho imagen Y después Su propia técnica La televisión La televisión El teatro Es como Un arte Madre De allí Nace en el resto La música Bueno La música Fue previa Al teatro Como creación Humana Pero el teatro Es un gran Creador E inspirador E inspirador De grandes obras Musicales En todos los lenguajes En todos los lenguajes Musicales del mundo Los lenguajes adultos Con una cultura Con una cultura Basada en el conocimiento En lo bello Lo que decía el camarada Robert Robert Longa Robert Longa Lo dijo Ah Ajá Correcto Robert Longa Lo dijo Las tres Eficiencia Eficiencia revolucionario Ética Y estética En el teatro Y en general En la cultura Uno llega a adquirir Las dos Es Parte de las dos Que es la ética Y la estética Combinada Para construir Un ser humano Distinto Además Nosotros concebimos Todo este poderoso Movimiento De orquestas Infantiles Y juveniles Y todo este poderoso Movimiento De teatro Infantil Y juvenil Que se va A esparcir Por nuestra patria Como vacunas Así como A los niños Chiquiticos El primer mes Que nace Que ponerle La vacuna Múltiple La triple La cuátriple Como ocho vacunas ¿Verdad? Bien bueno ¿Verdad? El avance De la ciencia Y los niños Quedan inmunizados Ante Los virus Y riesgos Bueno Nosotros tenemos Que vacunar Nuestros niños Ustedes saben Ante que Tenemos que vacunarlo Tenemos que vacunar Su mente Su conciencia Su alma Tenemos que vacunarlo Frente a los antivalores Del capitalismo Del individualismo Del culto a la violencia De la drogadicción Tenemos que vacunarlo Ante el consumismo Capitalista Que nos bombardea Un niño Con cultura Con conciencia Un joven De bien Está preparado Para vivir Esta sociedad Pero sobre todo Para construir Una sociedad Distinta Así que La más grande Vacuna Que puede existir Frente a los Antivalores Corruptos Del capitalismo Es La poesía El teatro La cultura La conciencia La conciencia La expresión Eso es en quinto lugar En sexto lugar Camarada Ustedes han sido Realmente un milagro Para la consolidación De la gran misión Vivienda Venezuela Yo les propongo Bueno A todos los consejos Comunales Se lo propongo Oído Hace falta Hacer un esfuerzo Superior Para dos cosas Que están hermanadas Hermanarlas Estas dos tareas Allí en la práctica Uno es la gran misión Vivienda Venezuela Y en segundo lugar El relanzamiento Que yo he hecho De Barrio Nuevo Barrio Tricolor Yo quiero Que ustedes se encarguen De Barrio Nuevo Barrio Tricolor Eso es una tarea Tuya Reinaldo Es tuya Ya vamos para allá Es tuya A partir de hoy Barrio Nuevo Barrio Tricolor Combinado Con Rafael Ramírez Gran misión Vivienda Venezuela Combinado Bueno Con el vicepresidente Ejecutivo Que está encima De toda la jugada Allí dándole Trabajando Incansable Combinado Con Ricardo Molina El gran ministro De la vivienda Que tiene la revolución De gran capacidad Pero realmente Después de evaluar Estos meses Cómo ha venido Evolucionando Barrio Nuevo Barrio Tricolor Eso es una misión Que le corresponde A las comunas A los consejos comunales A las salas A las salas De batalla social Barrio Nuevo Barrio Tricolor Sílva duro Vale por allá ¿Quién es que silba? Párense que silba Para ver Mira 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 Ah pero yo silbo Sin ponerme la mano ahí Para ver Para ver No puede Mira 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 En séptimo lugar Yo quiero Proponer Y reiterar Una idea Que lancé allí Al calor De las muestras Que estaban ustedes Exponiendo De los logros De las comunas De Antímano Del Paraíso De 23 de Enero De La Vega Cementerio El Valle Caucahuita Miren Bueno En séptimo lugar Y con esto Vamos a hacer el pase Ahora A las experiencias comunales En séptimo lugar Compañero Jorge Riaza Jorge Riaza Que es estudioso De estos temas Del poder popular De la economía Compañero Reinaldo Turrizo También estudioso Escritor Pensador Intelectual Orgánico No es intelectual Inorgánico Como hay algunos Que al final Hablan y escriben Lo que se les ocurre Porque nunca han vivido En la realidad Lo que es La candela De construir Un consejo comunal Lo que es Oír al pueblo Discutir Aprender Enseñar Esa candela Es de todos los días Hay quienes se especializan En A veces hablar Y hablar Bueno Aquí hay democracia Hablen y escriban Lo que quieran Pero Cuando se trata De construir Es distinto Por eso que yo le digo Investigación Acción Reflexión Siempre de una investigación Surge una información Y de allí un plan De allí a la acción E inmediatamente A la reflexión Es un proceso Que cuando se hace Sistemático Te va dejando Una capacidad De creación De conocimiento Infinita Ahora Lo más importante No es crear Conocimiento Por crear No Es conocimiento Útil Conocimiento Práctico Pudiéramos decir Conocimiento Revolucionario Es conocimiento Para mejorar La vida No es conocimiento Como dice El comandante Fidel Castro Le enviamos un saludo Al comandante Fidel Castro Comandante Revolucionario De todas las épocas Y tiempos A Cuba A Raúl A nuestra hermana Cuba Socialista La Cuba De todos los tiempos Como dice Fidel Castro Que hay a veces Científicos Que dedican Toda su vida Y su conocimiento Y su capacidad Para descubrir Un tema Científico Después escriben Un libro Publican el libro Y están felices Conocimiento Para los libros Está bien Eso hay que hacerlo Conocimiento Académico Pero el conocimiento Que nosotros necesitamos Para una nueva humanidad Es el conocimiento Que transforma El conocimiento Práctico Útil Revolucionario El conocimiento Que nos permite Hacer Y ser Mejores Así que Investigación Acción Reflexión Acción Investigación Reflexión Acción Reflexión Siempre la acción Siempre la acción Siempre la acción Transformadora Consciente Ahora camarada Un tema clave El séptimo El tema De la economía Comunal Yo propongo Que nos replanteemos Todo el tema De la economía Comunal Pero bien replanteadito Por ahí había una propuesta Que no me ha llegado Que la evaluamos Con Héctor Rodríguez No llegó al final Nosotros hemos evaluado Que hace 200 Nuevos proyectos Pero proyectos Para Producir alimentos Proyectos Para Servicios Públicos Transportes Proyectos Para Distribuir Y comercializar Productos Proyectos Para Producir Testiles Para Transformar El aluminio En Servicios Útiles Para la familia Hoya Etcétera Cubierto Etcétera Etcétera Proyectos Para Construir Autopartes O Partes De Maquinarias Mil Cosas Compatriota Lo que se puede hacer En el espacio De la economía Comunal Se pierde De vista Y si Venezuela Le tiene que aportar Algo A la economía Política Del siglo XXI Es esto Vamos a desarrollar Una poderosa Economía Diversificada Comunal Que lo produzca Todo Que lo produzca Todo Y que nos Ayude A incrementar La felicidad El bienestar Y el vivir bien Que son conceptos Profundamente vinculados Al socialismo Venezolano Al socialismo Del siglo XXI Al socialismo Bolivariano Vamos a replantearnos Lo que decíamos Tenemos un banco Comunal ¿Verdad? Una institución Revisemos Que ha funcionado Que no ha funcionado Y replanteémonos Para constituir Poderosos bancos Comunales Allí concreto En su comunidad Vamos a financiar Yo les digo Nosotros El gobierno Revolucionario Tenemos los recursos Para financiar Los proyectos De desarrollo Económico Que tienen las comunas No nos faltan Los recursos Ahora vamos a ver El plan Vamos a ver El plan Y veamos Cómo prospera Yo quiero felicitar A los equipos Económicos Del gobierno Hoy se dio Una buena noticia Que tiene amargado A los amargado Tenga la seguridad Que mañana No la sacan En la prensa Burgues Porque nosotros Hemos venido Mira Después del saboteo Que le hicieron A la economía El ataque económico Que sufrimos En noviembre Y diciembre Con el comandante Enfermo Del ataque económico Que sufrimos Enero Febrero Marzo Abril Y en posteriores Nosotros hemos venido Mira ahí Guapiando Y recuperando La economía Como dicen En italiano Leggermente Poco a poco Lentamente Pero de manera Sostenida Y bien bueno El Banco Central De Venezuela Acaba de decir Que la economía Venezolana En este segundo trimestre Creció El 2.6% O sea Llevamos el ritmo De crecimiento Casi de toda La región Latinoamericana Siguen atacando La economía Ustedes saben Pero vamos a ver Quien puede más Pueden más Los especuladores Capitalistas Y la derecha Corrupta Amarilla O podrá más El pueblo Y el gobierno Revolucionario Ahí estamos En el escenario Ahí estamos En el escenario Yo llamo al pueblo Al combate A continuar trabajando Trabajando Combatiendo Defendiendo La economía Del país Defendiendo La economía Del país Y Una de las mejores Formas de defender Es construir Y una de las mejores Formas de construir Es que ustedes En esa reunión Del lunes Ya presenten Resultados Y soliciten Los recursos Para empezar A financiar Los proyectos Económicos De cada consejo Comunal Y de las comunas Proyectos Para la economía Del país Vamos para adelante Cuente conmigo Para eso Así es que se gobierna Así es que se gobierna Bueno compatriota Diálogo Bolivariano Número 25 Número 26 Miren ustedes Apenas Fíjense Semana ¿Cuántos días son? 16 por 7 ¿Cuántos días son? ¿Ciento? ¿Seguro? Están como Merente La otra vez Que le perdieron 4 por 4 89 120 112 días Exacto Y en 112 días Hemos hecho 26 diálogos Bolivarianos Por todo el país ¿Ah? Medio Guarilei Pues Y diálogo Bolivariano Es cuando nos ponemos Aquí en la mesa Bonita Nos ponemos Serios Y hablamos Un rato Hacemos pases Pero gobierno De calle ¿Cuántos hicimos? Y hemos hecho Hablando Del presidente De la república O sea Este que está aquí Pues Usted es el ligero Este que está aquí Hijo de Chávez Pues Y yo estoy aquí Porque ustedes Ratificaron la orden Del comandante Chávez Así es Entonces Pero cuántos actos Así es Miren Cuántos actos Hemos 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 Ha hecho El vicepresidente Cien más Cuántos eventos Eventos de trabajo Reuniones como esta Y muchas más Ha hecho Reinaldo y Turrisa Cien más Cuántos recorridos Y eventos Ha hecho La jefa de Caracas Ya que es la infarilla Doscientos más Un gobierno En la calle Con la calle Con el pueblo Incansable Trabajando Trabajando Y trabajando Otro récord Que rompimos Es un récord mundial Ah pero Que que Ah imagínense ustedes Y el Alcalde de lujo Que tiene Caracas Jorge Rodríguez Incansable Recorriendo La ciudad Pero además Jorge Rodríguez Hace algo Que poco se muestra Delcy Delcy es su hermana Pero es la ministra Poco se muestra Jorge Rodríguez Calladito Se pone su bata De médico Su estetocopio Y se va A un A un barrio Adentro A un ambulatorio Y se queda Todo el día Atendiendo adultos Niños Niñas Eso es muy bonito E importante Ustedes saben por qué Porque él no pierde Su esencia Allí él Sigue siendo Jorge Rodríguez De siempre El ser humano Sensible El médico De los pobres El médico Del pueblo De Caracas Jorge Rodríguez Gómez Bueno Fíjense ustedes Otro récord Otro récord Que ayer Fíjense Como a las 4 o 5 De la tarde El twitter Que yo abrí Hace 16 semanas 112 días Lo abrí Parece que es un récord Por lo menos En América Latina Y el Caribe El hecho Después del comandante Chávez Como está claro Que nadie se confunda Después del comandante Chávez Que apenas en 112 días 16 semanitas Yo ayer llegué A la cifra De un millón 300 mil Seguidores En twitter Un millón 300 mil Seguidores Rumbo A varios millones Ahora eso Eso Ustedes se enteraron Por la prensa De eso Lo ocultan Le tienen miedo Yo convoco A toda la juventud Venezolana A todo el pueblo De Venezuela Vamos al combate En las redes sociales En twitter En facebook Con la verdad De Venezuela Desde ya Quien no tenga Un facebook Quien no tenga Un twitter Que lo abra Y vamos al combate En las redes Con Foro Candán A la tropa Con todo el mundo Con la ola Bolivariana Vamos a unirnos Todos Y todas Para dar El combate En las redes sociales Y seguir Venciendo En las redes Porque fíjense ustedes Ayer Delci me dijo Mire Compañero presidente Hay un grupo De redes sociales Que lanzaron Una Como se estaba cumpliendo Un millón trescientos mil Se estaba llegando Un grupo de redes sociales Lanzaron Una etiqueta Llamada Hostag Una etiqueta Que pone en numeral Sigamos a Maduro Como conmemoración Pues de que eso Había pasado Bueno En veinte minutos Se colocó En la principal etiqueta Del mundo Y de Venezuela Veinte minutos Logramos La tropa Foro Candán A ola Bolivariana Somos El pueblo Bolivariano En combate Allí En las redes Así que Vamos a seguir Combatiendo Y venciendo También a la derecha Corrupta Allí en las redes Diciéndole las verdades Ay Que verdades Voy a llevar yo Para la asamblea nacional Yo los invito A que me acompañen El día que vaya A la asamblea Todo el pueblo Me acompañe Ellos están en un debate Interminable Que si el diputado Noventa y nueve Que el noventa y ocho Que el cien Porque ustedes saben Que la constitución Estipula Las tres Ya va Ayer les voy a leer El artículo doscientos tres Hoy una diputada Fascista se equivocó Y dijo artículo doscientos Se equivocó Tiene que leer mejor Una de las diputadas Más fascistas ¿No? Aquí está Es parte del contenido Tiquitín Dos terceras Hayas calificaciones Ajá Son leyes Habilitantes Artículo doscientos tres Artículo doscientos tres Uno Dos Tres El cuarto párrafo Hay que tener la constitución En mano Miren nosotros vamos a Regalarle A los niños Niñas de Venezuela El día que empiecen las clases Y a la juventud venezolana Cinco millones De constituciones Hermosamente Preparadas Miren ustedes Hermosamente preparadas Para los niños Niñas Bien guiadas Es una constitución Muy hermosa Para los niños Y niñas de Venezuela Están muy bien preparadas Miren que hermosura De trabajos Hizo Omar Cruz Y otros artistas Y otros artistas Venezolanos Le vamos a dar A estos niños Para que la defensa De la constitución La haga Todo nuestro pueblo Toda nuestra familia Toda nuestra familia ¿Qué le pasó a este aquí? Camarada Épale A él quiere Bueno la primera constitución Levántalo Bueno la primera constitución Se la voy a regalar Él vino a buscar su constitución ¿Cómo te llamas tú? José Manuel González José Manuel González ¿Dónde vives tú? ¿Dónde vives? En Danza ¿Y tu nombre? ¿Cómo te llamas? José Manuel González Ah José Manuel González Ajá ¿Y vives dónde? ¿Dónde vives? En Santa Rosalía En Santa Rosalía Ah Mire yo te voy a regalar Esta constitución Es la primera constitución Que voy a entregar A nombre De nuestro comandante Chávez Para que los niños y niñas De Venezuela Y la juventud Por millones Estudie la constitución Y la defendamos Con todo el amor Felicitaciones Ahora se la firmo Miren La lucha Sí Miren Hay muchas cosas Que comentar Ahora Vamos a entregar Cinco millones Como dice un amigo mío Empezanditos Arrancanditos Cinco millones Arrancanditos Porque yo llamo Al pueblo venezolano A prepararse Porque vamos a tener Que combatir Y defender La constitución Porque la derecha Fascista Está hablando Y que de acabar Esta constitución Ellos y que van a llamar A una constituyente Para acabar La constitución ¡Ja! Creen que este pueblo Está dormido Y se va a quedar Cruzado de brazos Vamos al combate En defensa De la constitución ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! Preparaos Preparaos Los unos Y los otros Para que defendamos La constitución Que nos dejó El comandante Chávez La única constitución Que se ha debatido Con el pueblo Y que el pueblo Ha aprobado Con su voto Preparado Para que ustedes sepan A nosotros nos gusta Ese combate Si ellos nos plantean El combate por ahí Nos anima bastante Hasta de repente Nos lanzamos todos A la constituyente Hasta de repente Nos anima Sin dejar de ser Presidente ni ministro Porque el poder El pueblo nos lo dio Y lo voy a ejercer Los seis años Completico Completico Caballero Y ustedes dirán Si sigo seis años Más después Eso lo dice el pueblo Ustedes lo dirán Porque la constituyente Venezolana Es plena y potenciaria Ese combate Nos gusta Nos anima Pero bastante Mucho Porque esta revolución Si tiene algo Alguna característica Esta es la revolución Constituyente Del siglo XXI Y eso no nos lo quita A nadie La revolución Constituyente De Chávez La revolución Socialista Y popular Vamos al combate Con la petulancia Y la prepotencia De la derecha Nos veremos en la calle Pues Democráticamente Discutiendo Pero en la calle Argumento Para allá Y argumento Para acá Y el pueblo Voto para acá Voto para allá Victoria Tras victoria Bueno Compañero Son Leyes Habilitantes Las sancionadas Por la asamblea Nacional Por las tres quintas Partes De sus integrantes Integrantes De la asamblea A fin de establecer Las directrices Propósitos Y marco De las materias Que se delegan Al presidente O presidenta De la república Con rango Y valor De ley Las leyes Habilitantes Deben fijar El plazo De su ejercicio Yo estoy preparándome Porque voy a ir A la asamblea Y voy a llevar Propuestas Concretas Para la lucha Contra la corrupción O nosotros Curamos A profundidad La herida Que ha dejado El capitalismo Con sus antivalores De corrupción Y perversidad En la política Venezolana O la perversidad De la corrupción Capitalista Se podría tragar A la Venezuela Nueva Que están haciendo Se la puede tragar Se la puede tragar Por eso yo creo Que es un combate De primer orden Porque ustedes creen Que la derecha Se niega A luchar Contra la corrupción Porque ustedes creen Porque ustedes creen Que ellos se niegan A aprobar Poderes especiales Para que yo luche Con fuerza Contra la corrupción Porque ellos son La corrupción Ellos son El capitalismo Ellos son El pasado Ellos son Los antivalores Vamos al debate Yo felicito Al pueblo Venezolano Porque Lo convoqué Al debate Y está el pueblo En la calle Debatiendo Con su verdad Con sus argumentos Que viva El debate Democrático Del pueblo Venezolano Vamos entonces Al pase Vamos a la comuna Socialista El panal 2021 Aquí mismo En la parroquia 23 de enero Allá tenemos A la compañera Ana Maldonado Vice ministra De economía comunal Y a Yudi Guerra Bocera De la comuna Socialista Adelante camaradas Saludo combativo Presidente Aquí estamos En una de las células Productivas De la comuna 2021 Se trata De la empresa De propiedad social Directa comunal Las abejas Del panal Aquí nos acompañan Sus productores Y productoras Son mujeres Y hombres Trabajando Humanamente Gratificante A través de un trabajo Liberador En esta empresa De propiedad social Directa comunal Están haciendo Conjuntamente Con otras 14 unidades Productivas De distrito Capital 44 mil 500 Morrales Para nuestros Niños y niñas De las escuelas Distritales De las escuelas Nacionales Y de los casos Que atiende El gobierno De distrito Capital Ellos tienen Una marca Que es Productores comunales A través de esa marca A través de una Esta Fundamentalmente Unidad productiva Que se desarrolló Con un espacio Que recuperaron Aquí en el centro Comercial El Cien Pies Ellos aquí En un espacio De 330 metros Recuperaron Con un millón 350 mil Bolívares De manera muy eficiente Compraron toda La maquinaria Compraron todo El equipamiento Y a través Del acompañamiento Del gobierno De distrito Capital Viene incorporándose Un esfuerzo Organizativo Con otras 14 unidades Productivas Ellos además De lo tangible Que es el hecho De que están haciendo Estas morrales Tan bellos Para este noble Propósito Ellos tienen El poder De decidir Ese poder Que puede Que decide Destino De la producción Origen De los fondos Y además Tienen un proceso Muy bonito De discusión Del reglamento De interno De la marca De propiedad Colectiva Ellos tienen Y lo discutieron Discutieron Que aquí En estos espacios En estas 14 15 unidades productivas No puede haber Ni explotación Ni autoexplotación Es verdaderamente Un trabajo liberador Nuevos principios Nuevos valores Es la célula Productiva De la comuna De las comunas Y así tiene que ser Yudí Guerra Vocera de la comuna Va a abundarle Presidente En todo lo que ha sido Este hermoso proceso Que llevan adelante Estos productores Y productoras De la comuna Buenas noches Presidente Ante todo Bienvenido A la comuna Socialista Del PANAL 2021 Que la comprende 6 consejos comunales Y la fundación Alexis Vive Presidente Nosotros tenemos El compromiso Revolucionario De echar esta empresa Hacia adelante Como ya lo decía La viceministra Ana Maldonado En este preciso momento Estamos elaborando Este morrar Que ya usted Lo ha podido apreciar Lo estamos elaborando Junto a 14 Empresas socioproductivas Que se sobreentiende Que son consejos Comunales y comunas Que estamos integrados A este proceso Nuestra marca colectiva Se llama Productores comunales En ella discutimos Los reglamentos internos Y la calidad del producto Porque nada vale Que hagamos un producto Para que se pierda En uno Dos, tres días Como lo hacía La cuarta república No, estos bolsos Son bolsos de calidad Que contienen espacio Hasta para que llevan Los niños La canaimita Presidente Nosotros tenemos Las ganas De seguir Hacia adelante Como ya lo había dicho Pero a pesar de todo A nosotros Se nos hace muy difícil Con la materia prima La materia prima La compramos En el mercado capitalista Y eso es algo Que puede habilitar Las empresas De propiedad social Comunal Por mucho esfuerzo Por muchas ganas Que nosotros tengamos Si nosotros Seguimos comprando En las empresas capitalistas Pueden quebrarnos Porque las telas Que compramos Hoy a un precio Ya mañana Están a otro Que a veces Tenemos que utilizar Parte de los excedentes Que tenemos Para la reinversión social También quería comentarle Presidente Que nosotros Trabajamos Con los tres fondos De ahorro El fondo de ahorro De productores El fondo de reinversión social Y el fondo de mantenimiento De la empresa Lo hemos tratado De mantener Y que siempre Este constante allí Pero con esos precios Que el capitalismo Nos pone Se nos está haciendo difícil Porque lo Por lo que proponemos Que se haga un espacio Donde podamos tener Un centro de acopio Y distribución Donde el gobierno Nos diga Bueno montamos Otro proyecto Socioproductivo Será Donde nosotros mismos Podamos traer Nuestras telas Nosotros mismos Las importemos Mientras buscamos Los espacios Y la manera De nosotros mismos Aquí en Venezuela Fabricar nuestras telas Porque si no Todo este esfuerzo Que el legado Del comandante Chávez Ha puesto en manos De nosotros Se puede perder Si seguimos Con el mercado capitalista Bueno Adelante presidente Si tiene algo Que decirnos Bueno Ana y Judith Cada problema Que identifiquemos Debemos caerle encima Investigación Acción Reflexión Tú has identificado Un problema clave La materia prima En este caso Del textil ¿Verdad? Entonces Ese es un problema Pues Yo le decía Ahorita Camarada Reinaldo Y tu risa ¿Cómo hay que caerle En eso? Bueno Vamos a convocar Reúnan ustedes A las principales Empresas Elaboradoras De piezas Textiles De la economía Comunal Aquí tiene una Mira Que bonita Para ropar A los niños Chiquiticos A los bebecitos Mira 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 Chiquiticos La ropa Para que duerman Felices Mira que bonita Aquí se cumple Lo de la estética De Robert Cosas bien hechas Pero además Muy bonitas Con gusto ¿Ves? Mira que bonito Ahí está dibujado Un niño ¿Verdad? Uno ve esto Y está dibujado El rostro Y el cuerpo De la ternura De un niño De una niña Que es el motivo De nuestra felicidad De nuestra alegría ¿Verdad? Que feliz Se siente uno Con un hijo Una hija O un nieto Una nieta ¿Verdad? Lo llenan a uno Lo bañan de alegría En todas las edades Pero cuando están chiquitos Creciendo un año Dos, tres, cuatro Eso es Lo más hermoso Que le puede ocurrir A un ser humano Así que Sobre este tema Bueno Hay que identificar Nosotros tenemos El poder político ¿Verdad? Tenemos el poder De la nación En lo económico En lo energético Y el poder Es para colocarlo Al servicio De la construcción Del poder mayor Que es el poder popular ¿Cómo se traduce eso En términos concretos? Bueno Los ministros Encargados De la economía Ricardo Menéndez De industria Iván Gil De agricultura Nelson Merentes De finanza Por lo menos Ellos tres Deben reunirse De manera inmediata Pudiera ser A propósito De la reunión De la comisión Presidencial El próximo Lunes Para identificar Cuál es la fuente De las materias primas Que utilizan ustedes En los productos Que ustedes elaboran Y liberarse Del mercado capitalista Y que nosotros El Estado Le garantice a ustedes Las materias primas En todo ¿Cómo se la vamos A garantizar? En algunos casos Con el camarada Camacaro Camacaro De Nueva York Para el mundo Pues mira Camacaro Tremendo compañero Un aplauso A Camacaro Miren Venezolano Que vive allá En Manhattan Bueno Ha dado No sé cuántos miles De combates Por la verdad De Venezuela Y ha llevado En alto El tricolor Nacional De Bolívar Y de Chávez Ahí está Un gran compañero Camacaro Un saludo Me sorprendió De repente Verlo ahí Es un gran compañero Las veces Que me tocó Ir como Diputado Y luego Canciller A Nueva York Ahí estaba Camacaro El primerito En las marchas Los actos Los eventos Con una pancarta Hablando Camacaro No mejor No contamos eso ¿Verdad? Sé que contarlo En Telesur Bueno camarada Vamos a liberar De la dependencia Hay casos Donde nosotros Podemos traer El algodón Y podemos traer La maquinaria Para la combinación De los distintos Porcentajes De algodón Con otras Materias primas Y ustedes En algunas comunas Seleccionadas Pueden hacer Hilandería Y pueden hacer Las telas Para liberarse Completamente Puede haber Un periodo Donde nosotros Suministremos La materia prima Eso es sencillo De resolver Pero el otro La otra fase Tiene que ser Que ustedes Hagan la materia prima Ese es el poder Que debe tener La economía comunal Liberar al pueblo Atadura Dependencias Y eso solo es posible Con un gobierno Revolucionario Que ejerza el poder ¿Para qué se tiene el poder? En caso de una revolución Para ejercerlo A favor del pueblo ¿Qué te parece? Judith Haznos un comentario ¿Qué otras actividades Desarrollan ustedes ahí? Muéstrenos algo Caminen para que veamos Parte De la maquinaria Y las actividades Que ustedes tienen En la comuna socialista El panal 2021 Adelante Yudit Bueno presidente Nosotros Vamos a ver Este Bueno presidente Nosotros realizamos También uniformes Escolares Aquí puede ver Una de las Chemí que hacemos Aquí en la empresa De propiedad social Las abejitas Del panal Monos deportivos Tenemos las pijamitas Todo lo que Los niños requieren En su canastilla Estas se hicieron Para las madres Que están en refugio En situación de refugio Que se encontraban Embarazadas Orieron a luz En los refugios También tenemos Capacidad de hacer Chaquetas Este Monos deportivos Cualquier prenda De vestir Que nos quiera Mandar a hacer Nosotros lo hacemos Porque tenemos La capacidad Contamos con Seis máquinas rectas Tres máquinas Collareteras Dos overlock Una ojaladora Y una Botonera También tenemos El pulpo Para estampar Las franelas Contamos con Dos bordadoras Una de dos cabezales Y una de un cabezal Y contamos Con la plancha De hacer transfer Nosotros estamos Capacitados Presidente Para ser Para que De esta trinchera Ser parte Del desarrollo Económico De Venezuela Nosotros creemos En este proceso Nosotros creemos En esta revolución Y creemos Que el poder popular Es lo mejor Que ha podido El presidente Chávez Entregarle al pueblo El poder es el pueblo Y con el pueblo Tenemos que seguir adelante Para hacer La patria socialista Que todos queremos Chávez vive La lucha sigue Adelante Presidente Bueno Yo voy a proponer Humildemente Una nueva consigna Que hemos venido Pensando Que tiene que ver Con el futuro Con lo que nos dejó Chávez Ustedes saben Que Los enemigos De la patria Tienen campañas De cada rato Y dice Falta no sé qué cosa No tenemos patria Dice ella Ah Tenemos patria Pero falta tal cosa Ellos lo dicen ¿Verdad Carola? Ah O sea Sí Así Entonces Ellos quieren destruir La noción de patria Que tenemos en el corazón Y la noción de patria Que tenemos Por la dignificación Del pueblo venezolano Que logró Chávez Que no se lo van a quitar Jamás Nunca se me olvida El día que lo estábamos Despidiendo En la academia militar Y todo lo que sentimos Ese día Pero sentimos Adentro Entre el dolor Más trágico Y profundo La satisfacción De que jamás Pudieron con Chávez En vida Jamás pudieron Con él Y después De su vida De su partida Tampoco han podido Con él Ni podrán jamás Con la memoria El proyecto El recuerdo El legado de Chávez No podrán jamás Por eso yo Ante 70 jefes de estado Que había ahí Lo dije Comandante No pudieron contigo Ni podrán Con tus hijos Y con tus hijas Por eso yo propongo Para ver Qué les parece Pues Porque yo he estado Escuchando Chávez vive La lucha sigue Es verdad Pero sigue la lucha Siempre va a haber lucha Más bien Parece ser Que la consigna De este tiempo Debería ser Chávez vive La patria sigue Porque lo que más Podría emocionar Es a Chávez Es que después De su partida La patria Siguiera Era su preocupación Cuando nos dijo El 8 de diciembre Pase lo que pase Tendremos patria O sea que la patria Sigue Y la cosa Suena bonita De paso Chávez sigue Chávez sigue Chávez sigue Chávez sigue Patria 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 Tuyo es mi vida Tuyo es mi alma Tuyo es mi amor Chávez vive Chávez vive Chávez vive La patria sigue Y ese es el compromiso nuestro La patria sigue Y para que la patria sigue La lucha sigue Ustedes saben Donde venía la consigna Que hemos venido Reivindicando Y practicando Cuando nos tocaba Resistir en las calles Y de repente Nos mataron A Sergio Rodríguez Nosotros salíamos O a Jorge Rodríguez Salíamos a la calle Con su cadáver Hacia el cementerio General del Sur Íbamos gritando Jorge vive La lucha sigue Porque la lucha seguía No teníamos patria Estaba por conquistarse La patria Ahora Que nos dejó Esta patria libre El comandante Chávez En las manos del pueblo Es una propuesta Que yo hago Humildemente ¿Están de acuerdo? Aprobado Aquí en el 23 de enero Chávez vive La patria sigue Con fuerza Y al lado De la patria Sigue Patria 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 Querida Por siempre La patria querida Y amada Bueno compatriotas Eso es una idea Genial De un ser humano Genial Algún día Lo diré Un ser humano Genial Que nos propuso Esa idea Bueno camarada Ahora Pasamos Vía satélite Gobierno de calle En el 23 de enero Directo a Santa Rosa Plaza 4 Ocumar El Tui Allá está Ricardo Molina ¿Verdad? Ocumar El Tui Ocumar El Tui Camarada Ricardo Molina América Humata Estamos Jueves de vivienda Jueves de vivienda Nocturna Vivienda 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 Comuna 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 Adelante Ricardo Molina Camarada Bien presidente Muchas gracias Por el pase Efectivamente Aquí estamos En los valles Del Tui En la urbanización Santa Rosa Este nuevo barrio Que se ha venido Construyendo Acá en la gran Misión Vivienda Venezuela Un desarrollo Que consta De 1180 viviendas Y hoy Estamos entregando 80 Para llegar A las 800 Familias Ya viviendo Acá Y seguimos Construyendo Presidente Aquí nos Acompaña El comandante Da Silva Nos acompaña Américo Mata Y 80 Familias De la gran Misión Vivienda Venezuela Que desde hoy Vienen A este nuevo Barrio Queremos Resaltar Presidente Que acá Vienen De esas 80 Familias Hay 43 Familias Que provienen De la gran Misión Negro Primero Familias Militares Que vienen A incorporarse Acá En la gran Misión Vivienda Venezuela Pero también Hay 19 Familias Que se detectaron Durante la primera fase De la jornada De gobierno De calle En Miranda Acá en los Valles Del Tuy Y están Hoy Recibiendo Sus viviendas Para Cambiarles La vida Para que se Incorporen Al vivir Bien En el barrio Santa Rosa Plaza Donde Estamos Nosotros Ubicados Acá También Antes De pasar A mostrarles La vivienda Propiamente Y por allí Tenemos unas imágenes Que se tomaron Durante el día De la urbanización La construcción Hay edificios Todavía Que están En construcción Antes De pasar Allá Queremos Mencionar Una cosa Que no hay Que dejar Pasar Por alto Cuando uno Viene a los Valles Del Tuy Ve Que Charayave Ocumare Santa Teresa Yare Cuba Todas las Poblaciones De los Valles Del Tuy Cambiaron Cambiaron Porque hay Gobierno En la calle La corporación De Miranda Junto Con el gobierno Revolucionario Está transformando Los Valles Del Tuy Vialidad Una tubería Enorme Que va a resolver Definitivamente El problema Del agua En los Valles Del Tuy Arborización Las calles Reparadas La jardinería Las paradas El sistema De transporte Público Todo En los Valles Del Tuy Está cambiando Con el protector De Miranda Con Américo Mata Con todo ese equipo De la corporación De Miranda Que está Trabajando Duro Ahora Vamos a pasar Presidente Hasta el edificio Número 4 Y le pedimos Permiso A los compañeros Compañeras Que ya venimos Para acá Porque queremos Ir Al apartamento Aquí mismo En planta baja El apartamento Donde está La señora Luz La señora Marina Su hija Luz Marina El esposo De Luz Marina En el apartamento PB2 Y queremos Presidente Que Luz Misma sea Quien le muestre Esta vivienda Una vivienda Que tiene 72 metros cuadrados Tiene dos habitaciones Termina de explicar Tú Luz A ver Y saludos Al comandante Presidente Nicolás Maduro Buenas noches Mi comandante Estoy aquí Mostrándole Mi vivienda Digna Bella Estoy contentísima No sé Qué palabra Decirle Y yo quiero Que usted vea La belleza Que me acaban De entregar Se la voy a enseñar Poco a poco Para que usted vaya Viendo Lo que me Lo que me acaban De entregar Esta es una sala Como usted puede ver Un tipo estudio Ok Vengo por aquí Presidente Este es mi cuarto Matrimonial Como usted puede ver Bien cómodo Grande Bello Digno de mí Gracias a usted Mi camarada Mi comandante Este es el cuarto De mis niños Como usted puede ver Cómodo Perdón Para que ellos Estén cómodos Aquí en su Su nueva casa Gracias a la revolución Gracias al socialismo Presidente Queremos hacerle Un comentario Para que Luz Marina Lo pueda Profundizar Luz Fue damnificada Refugiada Ahora viene A su vivienda Definitiva Pero Mientras estaba En refugio Alimentó Su formación Y forma parte Del frente Del frente Francisco De Miranda Pero no solo Del frente Francisco De Miranda Del frente De constructores Del frente Francisco De Miranda Que se incorpora La gran misión La gran misión Vivienda Venezuela Que tiene el compromiso De construir 8 mil Casas Ahora con todos los ejecutores De la gran misión De la gran misión Vivienda Venezuela Siéntese ministro Voy por toda Venezuela Si Dios quiere Con El plan bicentenario Que somos 8 Si Dios quiere Que vamos a salir A ese plan Vamos a construir La revolución Vamos a crear Socialismo Vamos a sacar Aquella gente Que está apática A nuestra revolución Vamos a Asignarla A crearle conciencia De que esta revolución Es la que nosotros Queríamos Que solo con nuestro Líder comandante Hugo Rafael Chávez Fría Y ahora con usted Fue que se hizo Este gran sueño Que todos nosotros Los venezolanos Y ahora los refugiados Que estábamos Queríamos Esta vivienda Pues esto es lo que Está sucediendo ahorita Yo le voy a decir algo Presidente Gracias Mil gracias Por lo que está pasando hoy Esto es un sueño Hecho realidad Y mire Estoy rodilla en tierra Quiero seguir adelante Voy a construir Mira voy a crear Conciencia Voy a crear Conciencia Y le pido A todos aquellos Que están refugiados Que no flaqueen Que haya esperanza Que esto es un sueño Que tengan mucha paciencia Que si se va a hacer realidad Porque esto Esto es revolución Esto es lo que vivimos En la revolución Gracias Luz Bueno presidente Antes de darle La palabra a usted Solamente recordar Que la gran misión Vivienda Venezuela En el estado Miranda Ya ha construido 41.466 viviendas Y tenemos en construcción 41.783 viviendas más Para el pueblo mirandino Nosotros vamos a seguir Trabajando duro Rodilla en tierra Para seguir construyendo Patria Presidente Vamos a seguir Con esta comunidad Cada vez más organizada Cada vez más clara Cada vez más comprometida Con la revolución Para seguir avanzando Para seguir haciendo Realidad El sueño de Chávez El sueño de nuestro Comandante Supremo Adelante presidente Bueno muchas gracias Compañero Fíjense ustedes Como va progresando La gran misión Vivienda Venezuela Y la clave Del progreso Es la perseverancia Yo lo dije En el mes de abril Cuando me tocó asumir Esta responsabilidad Tan compleja Tan difícil y pesada Compatriota Yo lo dije El único que puede garantizar La continuación De las grandes misiones Y las misiones Que creó el comandante Chávez Para proteger al pueblo venezolano Es Nicolás Maduro Y no solo lo dije Lo dije y lo estamos haciendo Ahí va la gran misión Viviendo a Venezuela Consolidándose Ampliándose Y yo cuento Con las comunas Ricardo Allá En Okumar el Tui Donde estás ahorita Camarada Estamos preparando Un pase Vía satélite A Santa Teresa Parroquia Santa Teresa Aquí mismo Aquí mismo En municipio Libertador Caracas Allá está Farruco VI Y está Nicolás Aperaza La tocalla Nicolás Ahora Fíjense ustedes Tienen que ponerse la mano En el corazón Todos los habitantes Del complejo habitacional Del nuevo barrio Santa Rosa Plaza 4 En Okumar el Tui Y los más de 400 mil familias Que la revolución Le ha entregado Llave en mano Una tremenda casa Un tremendo apartamento Bueno Reinaldo Jorge Cuántos consejos comunales Y cuántas comunas Tenemos En las nuevas urbanizaciones Que ha construido la revolución Vamos a preguntarnos Debería ser El 100% ¿Verdad? Porque nosotros Como decía el comandante Chávez Nos estamos construyendo Un grupo de edificios Para que viva un grupo de gente ahí No Cuando hacemos Tremendo esfuerzo Lo hacemos Porque estamos construyendo Las bases de una comunidad Aquí Entregando Estas 800 viviendas Que hemos entregado Y cuando lleguemos A la vivienda 1.200 Tendrá que haber nacido Una comunidad Y para que exista Una comunidad La gente tiene que estar organizada Sabemos de casos Negativos Que son minorías Pero existen Donde hemos entregado Una tremenda comunidad Con los edificios Más modernos Y bonitos Que jamás se hayan visto En el mundo Una belleza Porque ustedes lo ven por televisión Y a las dos semanas Se están cayendo a tiro ¿Qué hicimos? El ser humano Ahora vive En mejores condiciones Pero se siguen matando a tiro Y la paz Y el respeto Y el respeto Y la convivencia No lo vamos a lograr ¿Y para qué valió El esfuerzo de Chávez? Ah, de dar su vida Por nosotros ¿Para qué valió El esfuerzo de Chávez? Para que construyéramos Las mejores viviendas Del mundo Déjenme decirle Único país Del mundo Que hace eso No hay otro país Y ustedes saben Por qué lo hacemos ¿No? Porque somos Un proyecto socialista Pero lo mínimo Como que nosotros Podemos Exigir Es respeto A la comunidad Respeto a la vida Que cese la violencia Pero además Ricardo Molina Farruco Sexto Compañeros todos Habitantes De estas nuevas urbanizaciones Pedirles a ustedes Que se organicen En comuna ¿Cómo está eso allá? Querido camarada Ricardo Molina Te doy un pase De despedida Pero para que ustedes Me comenten Si la comunidad Está organizada Sí o no Sin caernos a coba Vamos a decir la verdad Sí o no Adelante Fíjese Aquí en Santa Rosa Plaza Está en un proceso Incipiente A pesar de que tienen Más de año y medio Ya mudadas Las primeras familias Nosotros queremos Darle la palabra A una de las camaradas Pasa para acá Para que ella misma Nos explique Te sientas aquí Con nosotros Y le expliques Al presidente Lo que han venido Avanzando ustedes En la conformación Del consejo comunal Para poder Avanzar En el fortalecimiento Del poder popular A ver Buenas tardes Comandante Un saludo Revolucionario Y patriótico Este Aquí A pesar de que Tenemos poco tiempo Ya Habitando el urbanismo Gracias a Nuestro presidente Chávez Al ministro Molina Nosotros Nos hemos organizado Ya tenemos La conformación En proceso De dos consejos Comunales Tenemos Tenemos el apoyo Del ministerio De las comunas Que gracias a Dios Llamamos a elecciones Y seguimos Trabajando Conjuntamente Un grupo De mujeres Que nos hemos Organizado Para llevar El mejor Vivir Para todas Las familias Que hemos Recibido Y que hemos Sido No digamos Víctimas Pero si Hemos vivido Un proceso Doloroso Cuando perdimos Nuestras viviendas Y gracias A este gobierno De evolucionario Todas las familias Que vivimos aquí Tenemos una vivienda Digna Ya Gracias a Dios También Tenemos un Prescolar Que ya Para septiembre Si Dios quiere Y la virgen Ya está funcionando Para vergar Con Aproximadamente Un grupo De Mil Trescientos Niños Con Con Entre la edad De tres Y seis Años Y poco a poco Hemos avanzado Estamos bien Organizados Bueno y estamos Muy felices Gracias a este Gobierno Ahora presidente Fíjense Nosotros conversábamos Temprano Allí en la asamblea Con todos los compañeros Y compañeras Que esa organización Que ahora va avanzando Vía su consolidación Debe comenzar A trabajar En proyectos Concretos Y les pusimos O nos pusimos Entre todos En asamblea Cinco tareas Trabajar en el proyecto Para la escuela Es una comunidad De ochocientas familias Ya Van a ser pronto Mil ciento veinte Hace falta Trabajar en el proyecto De la escuela Y se puede hacer Se debe propulsar Propulsar Su construcción Desde El poder popular Está el proyecto De un centro De salud Que nos debemos Evaluar Si es un barrio Adentro Si es un CDI Esa es parte Del trabajo También están evaluando El trabajo Para la producción Agrícola En los terrenos Del entorno Del propio Emplazamiento Urbano Está el proyecto De deporte Hay unas compañeritas Esgrimistas Que tienen Toda la vocación Y todo el entusiasmo Para formar Una escuela Deportiva Acá Está el tema Del transporte Y vamos a incorporar A Corpo Miranda En el trabajo Conjunto Con la comunidad Organizada Lo que nosotros Decimos Presidente Es que Nuestra labor De promotores Iniciales Debe mantener Mucha disciplina Hasta que la comunidad Se termine de consolidar Y pueda andar sola Que avancemos Y que podamos Realmente Encargar La construcción Del futuro En estos nuevos barrios En las manos De la propia comunidad Organizada Adelante Presidente Fíjense Aquí adquiere Mucha importancia El trabajo De la vanguardia Que hay que conformar Que es uno De los Siete puntos Que hemos traído Para esta reunión De trabajo Hay que conformar La vanguardia Y ustedes Camaradas Compatriotas Compañeros Combatientes Váyanse Váyanse Como vanguardia Por ejemplo Ahí se ve Que hay escaso Nivel organizativo Yo le pregunté A Reinaldo ¿Qué te parece? Él me dio Una opinión Que ojalá Se la dé A todos ustedes Y tiene razón La opinión Que me acaba De dar Reinaldo Pero Si ustedes Llegaran Cinco Seis De ustedes Y se metieran Allá A vivir Un mes Una micromisión Comunal Con el apoyo Nuestro Recursos Cosas Todo el apoyo Se metieran Allá Estoy seguro Que después De un mes Al salir De allá Dejan El consejo Comunal Y los consejos Comunales Organizados Y así Podemos ir Uno por uno Uno por uno Rácata 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 Y estoy seguro Que Todos los que Se vayan inaugurando En el futuro Al nacer Muy pronto Tendrán Su consejo Comunal ¿Qué te parece Camarada Reinaldo Y tu risa Oriéntanos Si presidente Esto es un tema Que nosotros Hemos discutido Bastante En el órgano Superior De vivienda Esto es parte De las reflexiones Que se hacen allí Y por supuesto A partir de esas reflexiones Se toman Algunas decisiones Yo le comentaba Y le comento Ahora públicamente Que En la medida En que La comunidad Organizada En la medida En que El pueblo Organizado A través De los consejos Comunales Participa Directamente En la construcción De las viviendas En esa medida No solamente Se está construyendo Vivienda Ahí se está Construyendo Comunidad Ahí se está Construyendo Lo que los compañeros Del movimiento De pobladores Y pobladoras Llaman Convivencialidad Es convivencia Y Tiene Muchísimo Que ver También Digamos La modalidad De autoconstrucción Lo que uno Puede llamar El modelo De gestión Todas Las viviendas Ejecutadas Con el acompañamiento Del ministerio De comunas Que son ya Más de 70 mil Desde que comenzó A ejecutarse La gran misión Vivienda Venezuela Se construyen Bajo la modalidad De autoconstrucción Entonces Aquí estamos hablando Por eso digo Más allá De la construcción De la casa No es la casa Nada más No son las cuatro Paredes Es el consejo Comunal Que primero que nada Hace posible La ejecución La construcción Pues de la vivienda Más rápido Con menos recursos Y de manera Más eficiente Por lo tanto Pero además El consejo comunal Es el que decide Quienes son los que se van a conformar En las brigadas De autoconstrucción Es el consejo comunal El que decide Quienes son los que van a vivir En esas viviendas Es el consejo comunal El que decide En fin La administración De los recursos Entonces allí Al final La tendencia Digamos Es a que se produzca Más que viviendas Comunidad Por supuesto Que no todo Se puede construir así Hay lugares Donde no se puede construir O sea Hay muchos factores Que intervienen En lugares Donde la densidad Poblacional es más alta Donde hay una serie Digamos De limitantes En cuanto a terreno Bueno Lo que corresponde Es construir Por supuesto Edificios ¿No? Los edificios Plantean Una serie De desafíos Muy concretos Que tienen que ver Justamente Con el tema De la convivencia Si no hay Arraigo La convivencia Naturalmente Se hace Mucho más complicada Allí En esos casos Hay Digamos Que Abordar Políticamente Esos casos De una manera Particular Como usted lo acaba De decir De manera que De manera que nosotros Allí Contribuyamos A la Organización Del poder Popular Y por tanto Alcanzar Mayores niveles De convivencia Hay alguno Usted preguntaba Que En relación Con la pregunta Que usted Hacía al inicio Bueno Todas Las viviendas Construidas Como decía Ahorita Con el acompañamiento Del ministerio De comunas En todas Ha participado Directamente Un consejo Comunal No En todos Los casos Digamos Esas viviendas Están construidas En los predios De una comuna Por supuesto La cantidad De consejos Comunales Excede Por mucho A la cantidad De consejos Comunales Agrupados En comunas Que deben ser Alrededor De 6 mil Y un poco Más de 6 mil Y aquí en Venezuela Existen Bueno Más de 43 mil Consejos Comunales Presidente Muy bien Querido compañero Entonces Fíjense ustedes Estamos construyendo Es comunidad Es un concepto Bien claro Que resume Todo No estamos Construyendo Casas Y edificios Las casas Y edificios Son El lugar Donde va A vivir Una comunidad Una comunidad Eso cambia El concepto Totalmente Del edificio Como depósito De gente O de la casa Como No sé Como depósito También No La casa Es el lugar Donde se constituye El hogar El hogar Con los padres Los hijos La familia El hogar Allí Donde están Las raíces De uno Donde están Sus emociones Profundas Donde uno Se forma Y forma A los que vienen Atrás Y ese hogar Con otro hogar Hace comunidad Construye comunidad Por eso es que Lo que dice Reinaldo Iturriza Es absolutamente Correcto Camarada Vamos a reflexionar Bien Estas ideas Es absolutamente Correcto Cuando una comunidad Ya organizada Construye viviendas De ahí De ahí Nace comunidad Cuando hay un conjunto De edificios Que construimos Y traemos a la gente Tráela de por allá Tráela de por acá Tráela de por acá Ahí lo que hacemos Es una colcha de retazo Y tarda el proceso Porque a veces No hay ni la confianza En el conocimiento O la confianza Que surge El conocimiento De mi vecino Mi vecina Etcétera Esos son los procesos Que hay que saber Diagnosticar Para uno poder ayudar 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 Y ayudar Por eso es que Hay que constituir Una vanguardia Bien plena Identificada Allí Identificada Y la vanguardia Va al sitio Donde se han diagnosticado Los problemas Con una micromisión Comunal Y se instala En el sitio Un mes Dos meses Tres meses Seis meses Lo que haga falta Para que Surja una comuna Organizada Ayudar Y tengan la seguridad Que ayudando Se ayudan Porque ustedes van a aprender Un conjunto de cosas allá Que después van a decir Mira Las aplico en mi comunidad Ayudando Nos ayudamos O sea Es un método El método de Simón Rodríguez Pues Entre ayudarnos El método De Chávez Orientar Ayudar Formar Vamos a darle el pase Ahora A Francisco De Asís Francisco De Asís Sexto Mejor conocido Como Farruko Sexto Farruko Sexto Está Aquí en Caracas ¿Verdad? Está en la parroquia Santa Teresa Ahí en el centro De Caracas Miren Hay una concentración A esta hora Nueve de la noche Nueve de la noche Francisco Francisco De Asís Sexto En nombre de santo Está con Nicolás Peraza Junto a su hijo Luis Peraza Quien tiene una discapacidad Auditiva Allí estamos Se están entregando Fíjense ustedes 46 Nuevos hogares En una nueva comunidad Adelante Farruko Farruko Explícanos Todo el proceso Que llevó A la entrega De estas 48 Nuevos hogares Para venezolanos Y venezolanas Que van a vivir Dignamente Gracias A la gran misión Vivienda Venezuela De Chávez Adelante Farruko Muy buena noche Presidente Efectivamente Aquí parece Una manifestación Nocturna Mucha alegría Mucha emoción Mucho ruido Aquí Ruido alegre Presidente Lo estábamos oyendo Con mucha atención Porque lo que usted dice Es realmente Muy importante Y lo veníamos Conversando aquí Con las familias 48 familias Que vienen De nueve refugios Que Bueno De los cuales Dos ya Cesan Como refugios Y estábamos aprovechando Mientras lo esperábamos Aquí Ganando tiempo Conversando Estas familias Van a constituir Una nueva Gran familia ¿Verdad? Y eso es muy importante Una familia Una pequeña comunidad Yo aprovecho Para decirle Presidente Los viernes A las 7 de la mañana En el canal Informativo Radio Nacional De Venezuela Yo tenemos Un programa allí Con Iván Padilla Sobre el tema De la vivienda Y justamente Se llama La vida En construcción Porque no solo Somos constructores Como usted dice De ladrillo De ventana De puerta De hogares El hogar Lo pone la gente El hogar Es la familia Bolivariana Por eso Nuestro programa Se llama La vida En construcción Estamos construyendo Vida Y yo me sentí En lo particular Se lo digo Muy identificado Pero bueno Estamos entregando Hoy 48 viviendas En Santa Teresa Aquí En la Plaza La Concordia Fíjense Nada más En esta zona Santa Rosalía Norte Y Santa Teresa 12 edificios Este es el último De 12 edificaciones Que hemos construido Siguiendo Las instrucciones Del comandante Presidente Chávez ¿Se acuerdan Aquel programa Al cual usted hablaba Hace poco Aquel consejo De ministros Del 20 de octubre El golpe De timón Él allí Incluso hizo Unos dibujos Decía Aquí Cabe un edificio Y nos llamó A tomar los terrenos Terrenos desaprovechados Terrenos que no Que no estaban Bien utilizados Fíjense Aquí Es que En un terrenito Que tenía 1200 metros cuadrados Bueno 48 familias Dos espacios Socioproductivos Decirle también Presidente Me encadené Pero bueno No Los datos Del distrito capital Que son importantes En 27 meses Se han concluido 18.648 viviendas Aquí no es tan fácil Construir Porque son edificios Multifamiliares Y la meta Para este año Es nada más Y nada menos Que 19.464 viviendas Y en ejecución Estamos 28.328 No hemos logrado Aquí Tener una disciplina Porque los niños Se apoderaron Del escenario General Avila La verdad Ya tenemos De las 32.000 Familias Del plan de emergencia Tenemos Menos De 5.500 Ya Usted nos instruyó Para que en diciembre Salgan La familia de los refugios Del año De 2010 Y si es posible Las del 2012 Y del 2013 Y eso estamos haciendo Con mucha intensidad Presidente Bueno Gracias por Permitirnos Participar En su diálogo Bolivariano Es nuestro diálogo Bolivariano Farruko Te felicito Hay gran alegría Allí Yo quiero ver Si los niños Me están escuchando Los quiero saludar A los niños Y a las niñas Allá Un saludo Un abrazo Que cantidad De niños Y niñas Van a poder Ahora Tener su casa Su hogar Chucacha Como dicen los niños En Chucacha Con su mamá Y su papá Su abuelita Su tía Su tío Sus hermanitos ¿Verdad? Que felicidad Debe sentir El espíritu inmortal Del comandante Chávez Cuando ve Que la patria Que él dejó Activa Caminando Con pies propios Aquí está Más viva Que nunca Por eso La consigna Tiene plena vigencia Chávez vive La patria Vive Chávez vive La patria Sigue Así es ¿Será que estos niños Saben la canción Patria 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 Querida Adelante Patria 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 Querida Tuyo es mi cielo Tuyo es mi amor Patria 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 Querida Tuyo es mi cielo Tuyo es mi amor Se la saben, presidente, se la saben Sí se la sabían Ah, esa es la canción de los niños y niñas Silvio y yo tenemos un nieto de dos años y medio, ustedes saben Y él apenas ve por la calle, va Y ve la bandera de Venezuela, el tricolor, dice Chávez Y empieza a cantar bajito patria, él solito Tienen los niños y niñas sembrado el amor y el brillo de una patria Bueno que vio durante siglos morir a Bolívar Morir a Antonio José de Sucre, morir a Ezequiel Zamora Vio mucha traición, mucho dolor Este pueblo fue traicionado muchas veces Y se nos quitó el derecho al futuro Se nos quitó el derecho a ser Y ese derecho lo rescatamos hace 14 años A través de la revolución constituyente de Hugo Chávez Fría Quien nos llenó el alma de patria Nos dejó el alma plena Plena como la luna llena Plena como la luna llena nos dejó el alma Pero de patria, pero de patria, de amor, de ganas de vivir, de ganas de ser y de hacer Hoy tenemos luna casi llena Pero plena Pero plena Plena Ahí está la luna Está llenita la luna pues Cada vez que uno ve la luna llena se acuerda de aquel 8 de diciembre Y este 8 de diciembre que viene El mejor recuerdo que vamos a tener de Chávez es darle a su memoria una gran victoria en las elecciones municipales de alcaldes, alcaldesas, concejales de este país Una gran victoria, no tengo duda que vamos a tener una gran victoria Tenemos los mejores candidatos, las mejores candidatas, gente joven, gente con gran futuro Que están trabajando allí con la verdad Como Ernesto Villegas Polhat, por ejemplo No estamos en campaña electoral Pero como uno hace para no mostrar Gente de la cual nos sentimos orgullosos, ¿verdad? Tenemos a Winston Vallenilla, joven Valor de la televisión venezolana Está recorriendo las comunidades Dale un saludo a la gente, Winston ¿Cómo te va, Winston, en los recorridos? Bueno, presidente, muy contento Hemos estado... ¡Familia! Hemos estado recorriendo el municipio de Baruta De la mano con el poder popular Con todos los sectores que habitan en el municipio de Baruta Hoy estuvimos en Santa Cruz En Santa Cruz del Este Con toda la comunidad Viendo las necesidades que tienen ahí Y bueno Poniéndonos a trabajar desde ya Tratando de solventar Estamos con algunas jornadas integrales Que le vamos a llevar a todos los sectores Que habitan en el municipio de Baruta Queremos implementar con su permiso Y su apoyo Patria segura para el municipio de Baruta Lo antes posible ¡Familia! Y bueno Gobierno de calle, presidente Gobierno de calle De la mano con la comunidad Viendo cuáles son las necesidades Tomando nota De cada una de las cosas Con el equipo político En contacto con las UVC Trabajando para cuidar esos votos Y definitivamente Llamando a todos los sectores A que se sumen A la clase media A los sectores populares A los movimientos sociales A todos A todos que vengan a trabajar con nosotros Independientemente de su lineamiento Y de su pensamiento Por la patria Por este país maravilloso Todos debemos darnos la mano Y trabajar juntos Para preservar esta patria bonita Que nos dejó el comandante Chávez La juventud Ahí está Titina Suárez Por Chacao Miguel Ángel Mariño Por el Atillo El Potro Álvarez Un saludito ahí Contundentemente breve Potro Dale ¿Cómo te va pues? Excelente ¿Cuál es la verdad Que le estás llevando a la gente Potro? La verdad es que usted cuenta Con 452 consejos comunales Tiene 30 salas de batalla Tenemos 19 comunas en construcción Este fin de semana Vamos a elecciones Para constituir 5 consejos comunales Más en la parroca Petare Ese Aquí está mi grupo de trabajo Mi equipo La Dolorita Mis yeguas Mírala Mis potras Los hermanos Día a día Presidente Dando Respuestas de calla Caucahuita También Potros y potras Potros y potras A cabalgar la victoria Potro Puros cuartos bates Así Y cuartas bates Millones y millones Gracias presidente Bueno Para adelante Potro Comuna o nada Eficiencia o nada Victoria o victoria Victoria popular Venceremos Bueno Bueno Farruko Esa alegría que tú tienes por allá Vamos a partir aquí Compartir la pantalla De la alegría de Farruko Farruko Ponnos A Nicolasa Y a la negra Tomasa Aquí estamos presidente Le estoy entregando las llaves En nombre suyo En nombre del comandante Chávez En nombre de todo el pueblo de Venezuela A Nicolasa Aquí está su hijo Que como usted dijo Tiene una discapacidad auditiva Pero ella quiere enviarle un saludo a usted Y a nuestro pueblo Quiero un saludo revolucionario y patriótico En nombre de todos mis compañeros En nombre de todos mis compañeros Este Y quiero también Quiero darle las gracias Yo quiero darle las gracias Por ese Bueno por esto Que me parece un sueño Que todavía lo veo Y no lo creo Que yo tenga mi casa Y entonces bueno Le doy gracias Le doy gracias A nuestro presidente Primero le doy gracias a Dios Le doy gracias Le doy gracias a Dios Y después a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría Presidente eterno Y luego Luego le doy las gracias A nuestro jefe de gobierno Ya que le impararía Que gracias a los entes gubernamentales Y sin usted No habría No habría No podríamos Ver la realidad Pues De lo que estamos viviendo Entonces bueno Gracias Pero presidente Estaba muy emocionada Nicolasa Ella me dijo lo que le iba a decir Pero después se puso muy nerviosa Pero aquí está Es emoción Mucha emoción Presidente Adelante presidente Nicolasa Y todos los compatriotas Que están Allí en Santa Teresa En este jueves de vivienda Y Como el día de ayer El compañero Rafael Ramírez Jefe de El órgano superior De vivienda Hizo una reunión Con los gobernadores Gobernadora Se ajustaron las metas Y este año Vamos a cumplir Como dijimos Vamos A construir Y entregar Como fue el mandato Del comandante Chávez 380 mil viviendas Para el pueblo de Venezuela En este año 2013 Año de batalla Vamos a terminar bien Este año 2013 Yo no sé si Farruko Ustedes tienen algo más Que mostrarnos Desde allá Desde Santa Teresa Adelante Bueno Preferimos mantenernos aquí El apartamento Está aquí en el primer piso Podríamos llegarnos Está equipado Muy bonito Con la línea blanca Pero bueno A nosotros nos atrapó Este ambiente Está Y de noche No se ve el edificio Tenemos una sola cámara Pero bueno Creo que la misión Está cumplida Yo cada vez que entrego Estas edificaciones En lo personal Me conmuevo Es uno de los actos Más bonitos Que uno puede hacer Con el pueblo Con nuestro pueblo Siguiendo Las instrucciones Amorosas De nuestro comandante Chávez Para siempre Y agradecerle a usted Que ha tomado El testigo Con esa fuerza Con esa voluntad Y con ese compromiso Como el que ha Ahora hecho público De culminar Las 380 mil viviendas Estamos en esa batalla Presidente Desde aquí Bueno Le devolvemos ya la palabra Bueno Muchas gracias Farruko Muchas gracias Pero Tomen las previsiones Para grabar Todo ese evento De entrega De las llaves Y transmitirlo Después Para que toda Venezuela Pueda Conocer Este acto Maravilloso Allí en Santa Teresa Que bonito Miren la presencia De los niños Estos niños Venezolanos Del año 2013 Es muy distinto A los niños Y niñas A los años 70 80 90 Es otra niñez Mire Que color de piel Tienen Que mirada Tan viva El porte Son niños Grandes Altos Tenemos que Se me acercó Ahorita La ministra Del deporte La compañera Alejandra Benítez Que está aquí Y me dijo Algo absolutamente Cierto Absolutamente Cierto Hay que pensar Todas las comunidades Y comunas Hay que pensar Los espacios Para el deporte Para la recreación A veces Se piensan más En donde van a ir Los carros Y no donde van a jugar Los niños O no A veces pelean Que no hay estacionamiento Está bien Hay que hacer Estacionamiento Es verdad Ahora Y los parques Y los espacios Para que los niños Coloreen Jueguen Básquet Bolíbol Fútbol Béisbol Hay que pensar En eso Como prioridad A veces A veces puede ser Después venía La del papagayo Después venía La del yoyo Se le iba el yoyo La del gurrufío La de ¿Cómo se llama? La de las carruchas Las carruchas Caraqueñas Hay que rescatarlas Uno las hacía Con madera Todo era madera Y las ruedas Eran rolineras De los patines De hierro Que se usaban En aquella época Yo aprendí a patinar A los dos, tres años Ahí en los próceres Con patines de hierro Sonaban La gente iba Y cuando pasaba Un grupo grande De patineteros O de patinadores Eso era Full Parecía Un Batallón de tanques Que estuviera pasando por ahí Después fue que vinieron En los setenta Setenta y dos Setenta y tres Las ruedas de goma Y después fue que vinieron Los patines Lineales En los ochenta Ya entrado En los ochenta Hay que pensar En los juegos tradicionales En el deporte En la educación física Educarse Físicamente Para mantener el cuerpo La salud Lo que uno se alimenta Y la mejor edad Es cuando uno viene creciendo Y el deporte Y la cultura ¿Dónde van a practicar Teatro los muchachos? Cuando estén montando Una obra Para presentarla aquí O cuando los muchachos En su consejo comunal Se les llame A nivel de la comisión central Les diga Les toca ir para España Les toca ir para Cuba Les toca ir para Argentina Representar a Venezuela En teatro infantil Eso va a llegar Como hace ahora Orquesta sinfónica Simón Bolívar Que se come el mundo Con la música venezolana Brillan por el mundo Eso va a llegar El momento va a llegar Ustedes Lo verán Así que Yo quiero aclarar Algo que dije Y algunos periodistas La mayoría de periodistas Recogieron la noticia Creo que No me expliqué bien No me expliqué bien Entonces recogieron la noticia Diciendo Maduro Crea Superintendencia Social Que agrupará Todas las misiones No Todas las misiones No Ya nosotros Ya nosotros Creamos el sistema Nacional De misiones Y grandes misiones Atención a los periodistas Que deben estar ya Cerrando Todas las redacciones Y saliendo Para su casa Pero es importante Esto Delci Ya creamos La semana pasada El sistema Nacional De misiones Y grandes misiones Y tiene un órgano Superior ¿Verdad? Que va a coordinar Todas las misiones Y grandes misiones Para seguir Miren Una por una Avanzando Todas las misiones Y grandes misiones Lo que vamos a hacer Es ahora Perfeccionarlas Multiplicarlas Que lleguen De verdad La gente No que se queden En un grupo De personas Que negocia Por ellas No Eso hay que acabarlo Hay que acabar La corrupción Y el negocio De misiones De pequeños grupos De farsantes Ya capturamos Algunos Estamos tras la pista De otros Ahora Yo lo que dije Fue lo siguiente Mano duro que va Yo dije lo siguiente Hasta el día de hoy El ministerio Que dirige Reinaldo Iturriza Compañero Profesor Se llamaba Ministerio De comunas Y protección Social Tenía dos Grandes funciones Las comunas Que de por si Es pesado Y fuerte Y la protección Y la protección social Que era un conjunto De misiones Muy importante De protección social Que he hecho yo En este proceso De reorganización Para ser más Eficiente El gobierno Yo solamente Dejé a Reinaldo Con el ministerio Como ministerio De comunas Y movimientos Sociales Mucho más allá De comunas Para que se concentre En el proceso De construcción Del tejido social Del socialismo Venezolano Y Todo lo que era El viceministerio De protección social Me lo traje A la presidencia De la república Me lo traje A la presidencia Y creé Una superintendencia De protección social Le di rango De superintendencia Ascrita Al presidente Esta superintendencia Va a coordinar Y dirigir Las siguientes misiones De manera específica La misión José Gregorio Hernández Para las personas Que tengan Alguna discapacidad La gran misión Hijos e hijas De Venezuela La gran misión En amor mayor Ahora vienen para acá Directo Sin intermediarios El pueblo Y su gran misión La misión Negra Matea Que atiende A la gente Que por motivos diversos Está en la calle Perdón Bueno es casi lo mismo Como pues Negra Hipólita Negra Hipólita Y Matea Esa misión Hay que repotenciarla Hay que repotenciarla La fundación El niño Simón Y el instituto Y el instituto IDENA Instituto Que atiende a nuestros niños Y niñas ¿Verdad? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Estas seis Estos seis planes Estas seis instituciones Y misiones Ahora van a ser coordinadas Por la superintendencia De protección social Y el camarada Reinaldo Iturriza Queda Liberado De esta responsabilidad Y debe concentrarse Veinticuatro horas De los trescientos sesenta y cinco días del año A construir Las comunas socialistas De Venezuela Pa'lante Reinaldo Bueno camarada Creo que ha sido Una buena jornada Muy buena jornada Hemos compartido Diversas Apreciaciones Yo quisiera que El vicepresidente Jorge Arriaza Un poco Nos haga una reflexión Y nos oriente sobre Las prioridades Que él va a asumir Desde el lunes En la comisión presidencial Para respaldar Todo este proceso De construcción Adelante Jorge Arriaza Sí, buenas noches Muchas gracias Bueno, en primer lugar Esa comisión presidencial Para el reimpulso De las comunas Que la creó El comandante Supremo Hugo Chávez Y donde están Los vicepresidentes De gobierno Más Una serie De ministros de apoyo Por supuesto Está el ministerio De las comunas Eso fue dentro De la reflexión Del comandante Chávez De que habíamos alcanzado Como Un momento Pero que no avanzábamos En la construcción De las comunas Recordemos Cuán severo Era el comandante Con quienes no Logramos continuar Adelante Entonces Él dijo Bueno Vamos a crear Una comisión Que la preside El vicepresidente Y que podamos Salir adelante Porque El de las comunas Depende El futuro De la patria Allí Es muy importante Que el próximo lunes Nosotros sesionemos En una comuna En construcción Y no En una sala Del palacio De miraflores O de la vicepresidencia O de algún ministerio Sino que nos vayamos De una vez Comisión presidencial De las comunas En la calle Eso es lo que tenemos Que hacer nosotros A partir del lunes Como una avanzada A ese 7 y 8 Fin de semana Donde todo el gobierno Se va a desplegar Con el pueblo A la calle Ahí vamos a asumir Presidente Todos los temas Que usted Ha tocado el día de hoy Usted nos ha hecho La agenda Esa vanguardia Que tiene que constituirse Aquí están los compañeros Del PANAL Por ejemplo 2021 Que ellos Pueden ir a otras comunas Y pueden ser Multiplicadores Y en las comunas Se convierten En emuladores De las experiencias Exitosas Para poder potenciarnos Todos Con la experiencia De todos Y en este sentido Bueno por supuesto Vamos a analizar Vamos a facilitar También los trámites El registro Hay un plan Que está en marcha Ustedes lo conocen Comuneros y comuneras El plan comunas o nada Bueno cuántos Sufrieron ustedes Los que tienen Las comunas registradas Para registrarlas Cuántos trámites Cuántos procesos Bueno ahora estamos Nosotros facilitando Vamos al gobierno Electrónico también Para el registro De las comunas En nuestros infocentros Con internet Para que no tengamos Que pasar por intermediarios Por taquilla Sino que podamos Ir directamente A la función Vamos a hacer Un proceso expedito Pero lo vamos a hacer Expedito con el pueblo Ustedes protagonizando Todo lo que tiene que ser La constitución De las comunas Y de la democracia Comunal Que como decía El presidente Maduro Es la respuesta De los pueblos De nuestra América A la imposición De la democracia burguesa Que hizo el imperialismo Bueno muchas gracias camarada Estamos trabajando Intensamente Yo le pido Así como vamos a distribuir Cinco millones De constituciones Arrancanditos Quieren ver La fuerza constituyente Del pueblo La van a ver La petulancia La prepotencia De esa burguesía Ay Es De la misma dimensión De su corrupción Moral y ética No sabe Que más grande Si la prepotencia Y petulancia O la corrupción Donde ellos creen Que pueden comprar A todo el mundo Eso lo vamos a ver El día que vaya A la asamblea nacional Ustedes van a ver Estamos preparando Al detalle Cada cosa No se nos va a escapar nada Hay una parte Que no podemos decir En público Ni mostrarla Pero tenemos que decirla Yo no me voy a quedar Callado con eso Yo no me voy a quedar Escondido con eso Yo se lo tengo que mostrar A los diputados A la oposición Para verles la cara Porque ellos Tapan esa porquería Que se descubrió Una red de prostitución Juvenil, gay Y travesti Allí En la jefatura Del despacho Del gobernador de Miranda Ustedes creen Que yo me voy a quedar Callado en eso Yo no me voy a quedar Callado Ahora hay cosas Que no puedo mostrar En público Por la decencia Pública Porque nosotros Tenemos ética Pero se las voy a mostrar Viéndole la cara A cada diputado Y cada diputada De la oposición Porque ellos Tapan Esa pudrición Se pagaban Los sueldos De la red de prostitución En la jefatura Del despacho Del gobernador de Miranda Ahora que salgan A decir que es mentira Y vienen a tapar Esa putrefacción Entre una de las cosas Que tengo Tengo muchas otras Muchas otras Va a haber justicia Compatriota Usted grita Queremos justicia Va a haber justicia Va a haber justicia Para que nosotros No nos tiembla el pulso No nos tiembla el pulso Para imponer la justicia Con la constitución Justicia La justicia La justicia Así 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 que se gobierna Así 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 que se gobierna Así 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 que se gobierna Chávez vive La patria Chávez vive La patria sigue Miren camarada Aquí tenemos Un folletico Bastante bonito bastante bueno las 12 líneas estratégicas que estamos trabajando con el plan de la patria yo recomiendo que se distribuyan no sé, varios miles de estas y que llegue a cada consejo comunal por ejemplo, la jornada del 7 y 8 vamos a llevarlo al debate con el país con el pueblo ¿verdad? vamos a llevar las ideas nosotros estamos guiados por esto fíjense ustedes, todos los días cumplimos una línea y vamos allí, mira con nuestro norte muy claro, con nuestra guía muy clara, la séptima línea es incorporarnos a la lucha por la construcción de las comunas comunas o nada y yo le agregué avanzar en la construcción del nuevo modo de vida socialista las comunas es el nuevo modo de vida socialista esa es la séptima línea aquí estamos cumpliendo la séptima línea gobierno de calle cumpliendo la séptima línea nosotros tenemos un proyecto tenemos una guía y en ese proyecto tenemos una ideología fíjense ustedes ya para despedir la guía que nos dejó el comandante Chávez quisimos traer dos pensamientos de él del 11 de junio del año 2009 exactamente tres años antes un día como este el comandante Chávez inscribió su candidatura presidencial 11 de junio y decía comandante Chávez oído la comuna debe ser el espacio sobre el cual vamos a parir el socialismo el socialismo de donde tiene que surgir es de las bases no se decreta esto hay que crearlo es una creación popular de las masas de la nación es una creación heroica como decía María Tegui es un parto histórico comandante Chávez en el aló presidente teórico del 11 de junio pero además decía el comandante Chávez la comuna es el espacio donde vamos a engendrar y a parir el socialismo de lo pequeño lo llamó él el socialismo de lo concreto grano a grano piedra a piedra se va haciendo la montaña hoy nosotros esperamos haber contribuido con este empuje y con la jornada nacional de activación y censo del 7 y el 8 de septiembre de este año haber contribuido con un grano de fuerza moral de fuerza política para la expansión y multiplicación de las comunas como lo soñaba nuestro comandante Hugo Chávez buenas noches queridos camaradas vamos a trabajar con fuerza Chávez vive la patria sigue hasta la victoria siempre buenas noches a todos y a todas bolívar está con Chávez dialogando con Jesús le manda las bendiciones a Maduro en su autobús de pueblo hay un plan para la patria Chávez hizo con sus manos construyamos socialismo en diálogo bolivariano pueblo de amor en revolución y un gobierno soberano en diálogo bolivariano diálogo bolivariano